Muy buenos días y sean bienvenidos al segundo día del Congreso Internacional de Educación Repensando la Educación, Lecciones Aprendidas desde la Pandemia. Saludamos a todos los expositores que nos van a acompañar en esta mañana. Saludamos también al público que nos acompaña desde los diversos lugares del país y de la región. Esta mañana nos acompaña y tendremos como ejes iniciativas educativas innovadoras. El aula es para los maestros un espacio de reflexión y un espacio para generar cambios que den respuestas a los problemas particulares de cada contexto donde deben intervenir. Para tratar sobre estas experiencias de cambio, tendremos esta mañana a la doctora Yolanda Heredia Scorza, docente del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. La doctora Heredia obtuvo su licenciatura en Psicología con especialidad en la Clínica en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, el grado de Maestría en Educación con especialidad en Psicología en la Universidad Regio Montana y el grado doctoral en Política Social de Benestar comparada en un grado conjunto entre la Universidad Autónoma de Nuevo México y la Universidad de Texas en Arlington. Ha trabajado tanto en el nivel de educación básica y superior en Nuevo León. Es docente en la Escuela de Graduados de Educación de la Universidad Virtual del ITENS desde el año 2002 y se desempeña como profesora titular e investigadora. De 2003 a 2008 coordinó el claustro de la maestría en Tecnología Educativa y la maestría en Ciencias de la Información. A partir de enero del año 2009 hasta agosto de 2010, fue directora de la misma y actualmente coordina el programa doctoral. Ha realizado investigación con fondos obtenidos por múltiples organismos nacionales como internacionales, así como consultorías en varios proyectos educativos. Doctora, bienvenida a este Congreso Internacional de Educación organizado por la UNIFE y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Usted cuenta con 20 minutos y en 5 minutos antes le avisaremos para, con este próximo, cumplir el tiempo. Le escuchamos con mucha atención. Buenos días. Buenos días. Pues muchísimas gracias. Encantadísima de estar aquí con ustedes. Siempre es una gran oportunidad el poder acceder a estos congresos que nos ponen, pues, en contacto con muchos profesores a lo largo de nuestro continente. Voy, si me lo permiten, a compartir la pantalla con ustedes para empezar la charla. Yo quise empezar este momento con ustedes, pues, diciéndoles, ¡ay, qué barbaridad, no me dejan! Que siempre que hablamos de innovación, este término, pues, suele tener muchísimos significados. Es de estos términos polisémicos que, pues, todos creemos que sabemos lo que significa, pero a la hora de la hora, cuando ya lo hacemos de una manera más rigurosa, nos damos cuenta que cada quien entiende de manera diferente el término de innovación, que pudiera estar también muy sujeta a un cierto relativismo. Entonces, porque lo que puede ser innovador para mi contexto, no lo es para otro, de ahí que, pues, nos vimos hace algunos, algún tiempo en la necesidad de establecer con mayor rigor qué significaba la innovación, como un término general que no viene precisamente del campo educativo, sino de otros campos de, 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 de otros campos disciplinares, y luego tratar de ver cómo lo, lo entendíamos en educación. Entonces, en términos generales, una innovación tiene por objetivo mejorar un proceso, un sistema, un objeto, para hacerlo más eficiente de acuerdo con el contexto en el que se encuentra. Este cambio, pues, puede resultar original o novedoso para ese proceso, para ese sistema o ese objeto que queremos mejorar, pero en el contexto en el que se está inserto. Es lo que les decía, a veces, lo que pudiera ser una novedad en un contexto rural, pues, no lo es en un contexto urbano, etcétera. Entonces, en nuestro caso, pues, muy específicamente en el hecho educativo. Y entonces, encontramos que podemos señalar cuatro tipos de innovaciones de acuerdo al cambio que se está realizando. Y esto, esta innovación puede ser clasificada como de mejora continua o una incremental o una innovación revolucionaria o definitivamente una innovación de tipo disruptiva. Y esto, ¿y esto qué significa? La mejora continua, y bueno, en nuestro caso hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso educativo. La mejora continua es cuando se proponen cambios, pero en algún elemento de innovación en el ámbito educativo y que no van a alterar el proceso en sí mismo. Se considera como mejora continua cambios propuestos que solamente afectan parcial o limitadamente a los procesos o elementos del contexto y que proponen, pues, una mejora en cuanto a la eficiencia. Es decir, siempre la innovación tiende o quiere mejorar la eficiencia del proceso. Entonces, la mejora continua es como dar brinquitos. Les pongo un ejemplo muy sencillo. A lo mejor hoy quiero cambiar cada mes el acomodo de las sillas o el acomodo de mis alumnos en el salón porque me he dado cuenta que de tal o cual acomodo sería mejor. Y esto, pues, es una mejora continua en el sentido estricto. No afecta, no cambia de manera, de una manera radical el proceso. Y, pues, eso todavía no se considera innovación. Incremental, pues, es un cambio que se construye con base en algún componente de la estructura que ya existe dentro de una arquitectura, un diseño establecido. Y a partir de ello, bueno, se puede refinar o mejorar algunas propuestas a través de cambios que presentan ya un grado de separación de los componentes. En el caso educativo, bueno, propone o muestra una nueva aplicación que antes era vista como un elemento, una patología, una estrategia. Bueno, aquí el ejemplo sería, bueno, hemos pasado de materiales impresos, materiales didácticos y de apoyo impresos. Y el ejemplo, bueno, en sí mismo el libro en el siglo XVI fue un cambio que produjo enormes beneficios y que, digo, yo creo que Gutenberg nunca se imaginó el impacto que iba a tener la imprenta. Pero eso es, ahora sí, eso es un cambio. En su momento el libro fue el libro impreso, un cambio disruptivo, pero que se ha venido cada vez que mejoramos la presentación del libro hasta llegar a un libro digital. Pues ha sido un cambio incremental, un brinquito, otro brinquito. Pero en esencia, pues siguen siendo materiales de apoyo en el hecho educativo. Importante sí, es un cambio en alguno de estos elementos. La revolucionaria es un tipo de innovación que muestra la aplicación, ahora sí, de un nuevo paradigma y que se revela como un cambio fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y un cambio significativo de las prácticas. Esta diferencia que era, ya es percibida como más grande, como que con respecto a la calidad o la novedad del elemento mejorado y aporta un valor en sí mismo al proceso de enseñanza. Y aquí, por ejemplo, regresando al pizarrón, nuestro pizarrón de GIS, como le decimos en México, de TISA, como le dicen en algunos otros países, por una pantalla, un pizarrón digital electrónico que me permite mucho mayor interacción con los objetos que estamos proyectando, proyectando que nos permitiría, pues mayor profundidad, hacer recorridos digitales, lo que ustedes gusten y manden. Bueno, es una revolucionaria, sobre todo si yo, profesor, voy a estructurar, voy a cambiar la planificación de mi clase, la voy a hacer mucho más interactiva, voy a permitir que los alumnos entren, jueguen, hagan mayores actividades con esta nueva estructura. En sí mismo, el pizarrón sería nada más un cambio incremental, pero si yo, profesor, adecuo totalmente la práctica a esta herramienta y le saco todo el provecho posible, ya eso se convertiría en un cambio revolucionario. Otro cambio revolucionario que no implica tecnología, por ejemplo, sería qué tal si organizamos la escuela de una manera diferente. A ver, si yo, si nos ponemos de acuerdo todos los profesores del segundo grado y resulta que Juanita da clases muy interesantes en español y a la otra maestra se le da más el razonamiento matemático, qué tal si tú das toda la clase de español para todos los segundos y yo doy la de matemáticas para todo. Entonces, hacer estos cambios en las prácticas que afectan, que cambian el proceso, la práctica, cómo lo llevaban y que además nos permite mejores beneficios, sería un cambio más revolucionario y que todos empezáramos a trabajar de esta manera. haría el cambio revolucionario y finalmente la disruptiva que es aquella que propuesta que tiene la capacidad y el potencial desconocidos que afecta a todo el sistema. Su impacto permite la evolución general de un método, una técnica, un proceso de enseñanza, aprendizaje y cambia de forma drástica alterando la evaluación. ¿Sí? ¿Sí? Aquí estas no creen que ocurren cada 10 días, pues no, ¿verdad? Las disruptivas se presentan, yo diría, pues una vez cada tanto. Creo que el cambio más disruptivo que todos vivimos y disruptivo, digo, tiene 30 años que se empezó a utilizar la educación a través de medios digitales en línea, por supuesto, para públicos adultos. Sí, para posgrados, para, y que en su momento fue disruptiva porque requería totalmente de un cambio diferente, de nuevas habilidades en los docentes, se requirió de nuevos materiales didácticos, de plataformas. Ahorita ya no nos parece tan disruptiva y esa es la calidad de la innovación que va perdiendo su originalidad, va perdiendo. Pero sí, nos vamos acostumbrando y vamos adaptándonos a estos, a esta disrupción. Pero entonces la disruptiva es esta que cambia totalmente el proceso como se había, como había sido vivido y que nos presenta elementos totalmente diferentes. Yo diría, bueno, también, en este momento se me ocurre una revolucionaria, pues fue, o ha ido, digo, de manera paulatina los procesos, por ejemplo, curriculares. Hemos ido evolucionando de lo muy centrado en el profesor o absolutamente centrado en el profesor, hacia lo totalmente centrado en el estudiante. Entonces, se podría hacer también un cambio disruptivo cuando colocamos al estudiante en el centro del proceso y alrededor de él hacemos girar, como aquí en la lámina, pues una serie de recursos, de materiales, donde yo, profesor, me convierto también en un recurso de aprendizaje. Entonces, con esta, teniendo como claro estas, este, estas categorías de la innovación, pues nos pusimos a pensar cuáles elementos podían ser incorporados de una manera más precisa. Ya hablamos de estos cinco asuntos, resultados del aprendizaje, naturaleza y la innovación, potencial de crecimiento, alineación institucional y viabilidad financiera. Si yo, como escuela, como sistema, como universidad, quisiera poder evaluar la innovación educativa que se está haciendo dentro de la institución, creemos que con estos cinco grandes indicadores o criterios lo pudiéramos hacer. Entonces, la innovación, y nos empezamos a preguntar, ¿el resultado de la innovación es relevante para desarrollar competencias transversales o disciplinares? Me cambia los resultados en la interacción entre los alumnos, me cambia los resultados o mejora los resultados con el uso de ciertos materiales. La innovación muestra suficiente impacto en los resultados de aprendizaje que se pretenden y es probable que esta innovación tenga impactos semejantes si fuera en otra materia, en otro grupo, en otro grado. Entonces, el primer punto para poder evaluar una innovación es que tenga directamente un resultado, un cambio, una mejora en el resultado de aprendizaje, sea como lo quisiéramos medir, si con calificaciones, si con como ustedes quieran, pero que la innovación tenga impacto en los resultados de aprendizaje. La siguiente es, bueno, ¿qué clasificación le daríamos? Es innovadora, es revolucionaria, es incremental. Yo creo que aquí es importante que no importa que sea incremental siempre y cuando sea, pues, una innovación en mi contexto y siempre y cuando esté mejorando. Existe una justificación teórica y aquí siempre tratamos de que las innovaciones, pues, tengan al menos una justificación teórica, es decir, alguien más lo está usando, estén ríos de tinta, créanme que, pues, es cuestión de que el profesor busque y tenga un poco de fundamento. Y, además, pues, si hubiera algún riesgo asociado con esta innovación y un por un riesgo, entendemos, pues, un riesgo físico, pero también tendrá que ver con el prestigio de la institución. Están arriesgados que nos van a ver mal en la comunidad. Entonces, naturaleza de la innovación y aquí hablamos de las cuatro categorías. Potencial de crecimiento, esta innovación pudiera, la institución tiene los recursos para hacerla crecer, ya sea capacidad técnica, ya sea conocimiento, ya sea los profesores capacitados, la podemos integrar con facilidad a lo que ya tenemos, nuestra propia infraestructura, o sea, los sistemas como los corremos o de plano va a ser total, va, vamos a necesitar cambios, pues, muy drásticos en la infraestructura, porque eso nos lleva al costo, es decir, pues, si cuesta 20 millones de pesos, pues, tampoco lo vamos a poder hacer. Entonces, para poder evaluar una innovación, pues, hay que pensar en este potencial de crecimiento. Si la innovación me va a implicar cambios muy drásticos o si relativamente fácil las podemos ajustar a nuestras condiciones. Hay otros profesores que pueden adoptar la innovación, es decir, a lo mejor nació en ingeniería, pero me la podría yo traer al área de humanidades en un grado escolar o en una carrera, etcétera, es decir, habría otros profesores que lo pudieran adaptar y adoptar. En cuanto a la alineación institucional, bueno, toda innovación tiene que estar alineada con la misión y los estándares de calidad de la institución. Tampoco podríamos hacer cosas que estuvieran muy fuera de la misión. La innovación aporta crecimiento a nuestra reputación, a nuestro prestigio, sea en forma local, nacional o global. Y si la innovación, además, promueve la cultura interno institucional. Les doy un ejemplo. Si mi institución promueve el trabajo colaborativo entre los estudiantes, pues yo no podría contradecir en un momento dado si la innovación contradice estos principios, pues definitivamente, pues no sería tampoco lo adecuado. Sí, es decir, toda la innovación tendría que ajustarse, que ir, que estar en consonancia con lo que se considera nuestra misión, nuestra visión y los propios valores de la institución. La viabilidad financiera, lo que les decía, aquí hablamos del retorno de inversión, pero hay muchas maneras de calcular el retorno de inversión. Es decir, nos va a traer más prestigio. Nuestros estudiantes van a salir mejor preparados y vale la pena, entonces, invertir en ajustarla. Y finalmente, bueno, ¿cuál fue el costo? ¿Cuál es, no, no, cuánto costaría realmente? Lo que les decía, pues si la innovación es un costo de, no sé, 20 millones de pesos, probablemente no lo voy a poder hacer o tendría yo que pensar cómo hacer para ir haciendo esas inversiones que me permitan, pues, incorporar las innovaciones. Y, pues, regresándome un poquito al tipo de innovación, en el caso del TEC de Monterrey, bueno, pues, hemos vivido como muchos cambios a lo largo de nuestra historia y algunos que parecerían relativamente, pues, como inocuos, que no van a causar daño, ¿sí? Por ejemplo, hubo un momento en que se cambió totalmente el mobiliario de los salones por sillas, por otro tipo de pupitres con ruedas que permitían el manejo, moverlas, que se podían levantar, que se podían juntar. Claro que costó, fue una inversión económica fuerte, pero que trajo una muchísimo mayor flexibilidad en las aulas con otro tipo de mobiliario que permitía mayor interacción, que permitía al profesor mayor libertad. Pues, ese es, en un momento dado, una innovación. Ustedes dirían, pues, cambiar las sillas, pues, como que no se oye así como súper irre contra innovador. Pero si esta innovación, algo tan sencillo como cambiar el mobiliario a un mobiliario mucho más funcional, que me permita moverlo, quitarlo, pues, es una innovación que sí tiene impacto en el resultado de aprendizaje. Por eso, poner al principio el resultado de aprendizaje en un momento dado para evaluar la innovación educativa. Y la única manera de tener, pues, innovación educativa es incentivar a los profesores a que ellos mismos propongan las innovaciones. Crear toda una cultura de innovación donde tenga un espacio donde este profesor que tiene esta innovación lo pueda documentar, darle incluso un fondo semilla que necesite para pensarla, fundamentarla teóricamente, poderla planear, ponerla, hacer la intervención, o sea, poner en práctica su innovación y luego evaluarla y ir conservando, tener un repositorio donde tenemos la innovación que se ha hecho en los últimos, en el caso nuestro de TEC de Monterrey, tenemos estos fondos semilla que se llaman NOBUS, que nos permite a los profesores proponer y ejecutar nuestras innovaciones, fundamentarlas, e incluso después ofrecerlas, más adelante en los concursos, hay también concursos internacionales para la innovación educativa. Entonces, sí es un proceso de cambio organizado, yo diría que implica toda la institución que nos permite desde la base ir haciendo innovación y irla probando y comprobando y irla teniendo para que se pueda reutilizar, se pueda mejorar y este proceso se convierta en algo continuo. Y tenemos algunas herramientas, hay un manual que se llama Escala I, del que yo tuve, bueno, el privilegio de participar en su elaboración, y aquí les hice una síntesis muy brevecita de Escala I, que nos permite, era la herramienta que nos faltaba para poder evaluar la innovación. Si uno incentiva a los profesores de una manera ordenada a hacer innovación, pues esta se va a dar, pero luego como la evaluábamos y después de muchas discusiones, bueno, llegamos a estos indicadores que nos permiten evaluar la innovación, pero esto es parte de todo un ecosistema de innovación. Entonces, las innovaciones van a fluir en aquel medio ambiente que las permita, que las fortalezca, no importa si nos equivocamos, pues esa es parte del aprendizaje institucional, pero pues hay que crear estos elementos que permitan llevar adelante la innovación, para medirla y mejorarla. Muy bien, esto era, pues repito, muy rápidamente lo que yo quería platicar con todos ustedes, este, en estos 20 minutitos. No sé cómo voy de tiempo. Doctora Yolanda, le agradecemos muchísimo su aporte. Creo que uno de los principales aportes de este congreso es justamente esa reflexión sobre esas iniciativas innovadoras que hemos nosotros tenido que vivir a partir de la pandemia. Y le agradezco mucho su excelente conferencia. Ahora tenemos la presencia, después de esta interesante presentación, del regidor Florentino Díaz Ahumada. Él es escritor, poeta y consultor, además de músico, toca muy bien el piano. Estudió literatura y medicina tradicional oriental, cuenta con más de 15 publicaciones entre poemarios, cuentos y libros tipo ensamblaje de amplia distribución y de sesgo social y humano, que destaca en la defensa de la vida, la libertad, entre otras cosas. Asimismo, ha recibido reconocimientos como el primer premio en el concurso de ensayo del libro en la cultura humana, convocado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, su trabajo está orientado a la búsqueda de conexiones entre la actividad de gestión para la ciudad y la dimensión poética, trabajo que realiza desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde es regidor, como ya dije, desde el año 2019. Actualmente es presidente de la Comisión de Educación y Cultura desde el año 2020. Estimado regidor Florentino, cuentas con unos 10 minutos para poder exponer parte de la riqueza de pensamiento que tú tienes. Te agradezco muchísimo por participar de este congreso. Adelante, Florentino. Bueno, mientras vamos arreglando algunos problemas técnicos que suelen ser lamentablemente comunes, estas transmisiones es un poco difícil tener todo arreglado, pero ya tenemos entre nosotros también a Paul Ricardo Neira del Bien. que él va a exponer ahora en esta mesa también y hago una breve reseña personal de él ahora. Él es educador, sociólogo, especialista en política educativa, innovación y reforma de sistemas educativos. Fundador y director general de Learning Factor, cofundador y director corporativo de Innovación de Estudia PE, EDTEC también, para democratizar la educación superior. Fundador de Reflex y cofundador de Quinti, organización dedicada a impulsar la conectividad digital a instituciones educativas en el Perú. Candidato a doctor en educación en el departamento de currículum, formación docente y enseñanza del Teacher College Columbia University, de Nueva York. Fue consejero del Consejo Nacional de Educación, miembro del Fuerzo Educativo, asimismo se ha desempeñado como asesor especializado en educación e investigación de organizaciones internacionales y nacionales, como el Ministerio de Educación del Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas, también el OEA, UNESCO y el Banco Mundial. Magíster Paul, un gusto tenerte entre nosotros y tener aproximadamente unos 10 a 12 minutos. Adelante, por favor, Paul. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y a la Municipalidad de Lima por la invitación a este congreso internacional y también agradecerle mucho las palabras de la doctora que nos antecedió porque nos ha dado un marco muy claro, muy sucinto y bastante ordenado, digamos, sobre este azaroso proceso, sobre todo en países como el nuestro, en el proceso de innovación y desarrollo de oportunidades, de transformación al interior de las instituciones educativas de todos, a todo nivel, digamos, en nuestro país. Yo quisiera comenzar, digamos, o sea, tengo cuatro grandes ideas que quiero compartir con ustedes. La primera tiene que ver con cuáles son estas condiciones habilitantes en el sistema, digamos, no en una institución educativa en particular, sino en el sistema que la sostiene para poder hacer innovación educativa que tenga sentido, que logre tener niveles de impacto en la vida de las personas y que al mismo tiempo también ofrezca avenidas a través de las cuales se construyan efectivamente procesos de transformación al interior de la educación en nuestro país. Y el primero de ellos es el tema de las estructuras de gobierno. Cuando uno revisa la arquitectura, el dibujo, el boceto sobre el cual se construye el proceso de la... de nuestro sistema educativo en el país y cómo es que este se plasma en el territorio, cómo es que este se plasma, digamos, en nuestra relación histórica entre Lima, el poder, los centros del poder y el territorio en general, comenzamos a ver de que existe un centralismo bastante fuerte a pesar del esfuerzo, digamos, de los últimos años en términos de centralización. Pero es bien interesante porque a pesar de este esfuerzo centralista está muy, digamos, muy enfocado, si quieres, en la lógica de la importancia que tiene Lima, digamos, en su relación con las regiones, no identificamos claramente en el país un centro neurálgico donde se esté haciendo innovación educativa. O sea, es decir, el Perú no tiene identificado como si existen en varios países en el mundo y en varios países en América Latina. Existen como que grandes faros donde se esté haciendo innovación, donde naturalmente las instituciones educativas de cualquier nivel, universidad, universitario, tecnológico o educación básica regular, voltee los ojos a mirar qué es lo que están haciendo como para yo, en mi zona, en mi región, en mi territorio, poder tener un ejemplo con el cual mirarnos. Naturalmente, por el centralismo de la estructura de gobierno, digamos, del sistema educativo peruano, no esperaría que Lima sea, digamos, ese espacio privilegiado donde se impulsa efectivamente la innovación y donde tenemos esta suerte de faro que ilumina el proceso de transformación de la educación de su país. Y eso no sucede. A pesar del centralismo, no tenemos un espacio donde mirar una práctica transformadora, innovadora de la educación. A diferencia de otros países, como por ejemplo el Brasil, donde San Pablo claramente es un lugar que tiene una fuerza enorme, pero además lo interesante del Brasil es que tienes distintos lugares o distintos estados federales donde tú puedes identificar prácticas innovadoras muy fuertes que se ha descentralizado a ese proceso. San Pablo es uno que tiene varios ámbitos, digamos, pero ahí Río de Janeiro tiene, o del estado de Río de Janeiro, tiene otro grupo de características de innovación. Minas Gerais tiene otro, digamos, Río Grande del Sur, en el sur del Brasil, también tiene otro. Cuando uno mira la realidad, por ejemplo, de Colombia, tienes la ciudad capital, que es Medellín, pero también tienes Bogotá, perdón, la ciudad capital, que es Bogotá, y tienes Medellín, por otro lado, que son dos grandes centros donde se concentra un montón de innovación en el país y el país tiene espejos en el cual mirarse. En el Perú no pasa eso. No tenemos esa situación y a pesar de cómo se ha distribuido el tema, digamos, del gobierno en nuestro país, de la estructura de gobierno, no hemos aprovechado esa oportunidad para construir en su momento, digamos, algo tuvo la región de Moquegua a comienzos de la década de 2010, pero eso se ha diluido, se ha perdido, muy personalista el tema, centrado además en un gobernador y eso terminó de desmoronarse de alguna forma. Entonces tenemos en el país una ausencia de centros de innovación focalizados donde construyamos eso para todo el país. El segundo elemento, y que viene conexo a esto, tiene que ver con el tema de la voluntad política. No hay una voluntad política ordenada, no hay una voluntad política que tenga una claridad en cómo construir una narrativa respecto a la innovación educativa y que además acompañe en esa voluntad política, acompañe la decisión, que ya lo mencionaba la doctora en su conferencia magistral, de la viabilidad de recursos. O sea, hay una correlación entre la innovación y la capacidad de disponer de recursos para poder enfrentar un cambio que se haga sistémico y que termine, digamos, beneficiando a muchas más personas que simplemente un grupo muy pequeño que suele ser estos enclaves, digamos, de innovación que tenemos que tratar de abrirlos al conocimiento público y al desarrollo en general de todo el sistema. El tercer elemento, que tiene que ver además con una vocación de búsqueda, o sea, es de cierre. Y para eso quiero contarles una anécdota. Antes de la pandemia de 2019, el Ministerio de Educación tiene un concurso que lo hace todos los años al interior de los directores de los colegios a nivel de educación pública, básica, estatal, digamos. No todo el sistema, sino solo centrado en los docentes de educación estatal. Y yo era consejero nacional del Consejo Nacional de Educación y hubo una premiación, me acuerdo, en el colegio Teresa González de Fanning y premiaron a este director en una zona alejada de nuestro país. Y yo cuando me acerqué a felicitarlo al director por haber recibido el galardón ese año como el director más innovador de todos los directores de los 85.000 colegios públicos en nuestro país. Y ya en confianza, digamos, hablando con el director, me dice, profesor, pero yo no entiendo porque hoy día en la tarde me han premiado, digamos, como el director más innovador del Perú, pero en la mañana tuve una reunión en el Ministerio de Educación donde me sancionaron administrativamente porque todo lo que yo he hecho para ganar como director más innovador va en contra de la norma. Entonces, este entrampamiento, digamos, en que la norma termina siendo un corsé, termina siendo una estructura que mitiga la capacidad de innovación de los profesores, en el fondo esconde de alguna manera una trampa que tiene el sistema y es que existe mucha innovación en el Perú. Lo que pasa es que o la norma se encarga de atomizarla o de chancarla o de pisarla, digamos, o de someterla o, digamos, viene este tema que yo planteo que es una vocación en el sistema educativo y en las autoridades para buscar más bien la innovación y comenzar a generar espacios lanzados desde la voluntad política, desde el sostén de los recursos para que sean extensivos a todo el territorio. Cuando uno piensa en innovación y uno mira la narrativa en nuestro país en términos educativos, es bien interesante porque miramos afuera y no tenemos la capacidad de poder identificar aquellos elementos que ya están sucediendo en el Perú y que son transformaciones educativas hechas a la peruana y que son transformaciones que están cambiando la vida de cientos de miles de estudiantes hoy en día, ahorita, en este momento y no las estamos poniendo en su real dimensión ni las estamos poniendo en la palestra como para poder comenzar a tener una suerte de orgullo del sistema educativo peruano porque produce innovación. Entonces, ejemplos como el del director, ejemplos como el robot que enseñaba quechua en medio de la pandemia, que enseñaba hablando quechua y se iba caminando a lomo de burro en Huancabelica y que se convirtió en una cosa que ha sido premiada a nivel internacional, así como ejemplos de Walter, el profesor, hay cientos de miles en el Perú. Lo que pasa es que necesitamos que tener una vocación de identificación que permita construir un ecosistema y esto comienza a llevarse a nivel de justamente más sistémico de la educación en el país. Y mi cuarto elemento antes de terminar, Rafael, con el tiempo, tiene que ver con el tema de cómo gestionar la innovación, cómo plantear estructuras desde la gestión que permitan impulsar el proceso de innovación y hacerlo viral en nuestro sistema. Y allí, a contramano de esta lógica, digamos, vemos un conjunto de decisiones desde el más alto nivel de gestión del sistema educativo peruano, en una ocasión que están comenzando a ir en contra justamente de la sostenibilidad de tener directores que ya tienen ocho años en la estructura y en el gobierno de un colegio y ahora no tenemos cómo, digamos, de nuevo, por decisiones que desde mi punto de vista son antitécnicas y van en contra de la lógica y la innovación vamos a terminar no permitiendo que la innovación llegue, se instale y se comienza a convertir en un proceso viral en nuestro país. Hay mucha responsabilidad sobre todo en las condiciones en las cuales estamos regresando a clases en el Perú porque el proceso de regreso a clases parece y tiene la apariencia de que ya regresamos a clases y eso no es verdad. El proceso de regreso a clases después de dos años largos, probablemente los más largos en el mundo. Hoy en día, el día de hoy la OSD ha publicado un estudio identificando a los sistemas educativos en el país que más tiempo no han abierto clases y el Perú no sale porque aparentemente en el gráfico no entra en el gráfico la cantidad de tiempo porque el Perú ha estado cerrado 24 meses de no tener clases presenciales y este regreso a clases que hoy en día parece ya normal no es normal. El regreso a clases en el Perú va a ser un proceso que demora probablemente los cinco de entre cinco y ocho años más al sistema para recuperarse del regreso a clases. La pregunta entonces que queda es cómo estamos como sistema enfrentando ese regreso a clases no del año 2022 sino de los próximos cinco diez años porque eso es lo que nos va a tocar enfrentar y cuál es la estructura desde el punto de vista del sistema que está planteando y proponiendo y todos los actores alrededor del mismo para poder repensar la educación en clave de innovación y no asumir que lo que toca es volver a aprender el mismo motor diésel que tiene 50 años que es lo que estamos haciendo el día de hoy y que es una enorme llamada a atención que tenemos como sistema educativo y como actores involucrados en el sistema que tiene que cambiarse. Muchas gracias Rafael. Muchísimas gracias Paul. Creo que siempre el poder reflexionar sobre los pendientes creo que la pandemia lo que ha hecho es visibilizar tanto las debilidades como la fortaleza del sistema educativo peruano. Hay mucho por hacer creo que un educador tiene que tener esa visión que tú tienes realista, optimista pero también dramática de lo que queda por hacer. En breve entonces tendremos al regidor Florentino Díaz Ahumada ya lo tenemos aquí en pantalla él nos va a dar esa visión tan importante que es la comunión entre los diversos actores de todo el proceso educativo. Florentino te agradezco muchísimo ya todos los problemas técnicos se han resuelto adelante por favor. Muchísimas gracias muy buenos días como están gracias por la invitación a este a este congreso de educación y comentarles bueno mi nombre es Florentino Díaz Ahumada me encuentro ahora como presidente de la comisión de educación y cultura y asimismo como regidor metropolitano quería comentarles es a ver un momento quería comentarles no sé si este estimado Rafael se me escucha está bien no sí muy bien bueno quería comentarles dentro de los aspectos de la innovación que estamos abordando en este en este congreso comentarles lo que hemos venido desarrollando en tanto comisión de educación y cultura no yo quería compartirles que la labor que se viene desarrollando pues desde la desde la desde el ámbito de los regidores metropolitanos y de la comisión que presido tiene que ver con las posibilidades de poder institucionalizar y poder darle permanencia a diversos programas que se han venido desenvolviendo dentro de la gestión municipal metropolitana como ya se ha mencionado mis anteriores colegas tema de la pandemia ha marcado pues una un develamiento y por otro lado también una una reconfiguración de nuestras acciones para poder este abordar esta educación en modo virtual esta educación en modo simultáneo presencial y virtual y también las consecuencias muy grandes que va a tener esta esta crisis mundial y que de alguna manera ya las estamos viviendo pero que estoy seguro compartiremos y tendremos que resolver en los siguientes en las siguientes décadas con respecto a la a la a lo realizado en la Comisión de Educación y Cultura yo quisiera en principio invitarlos a que puedan entrar a la web www.ciudadpoética.org y por qué me remito a esta web porque ahí ustedes van a encontrar la visión que sustenta esta este compromiso y este hacer que busca precisamente la innovación cuando hablamos de innovación yo lo entiendo dentro de mi formación también en pre-gerado en literatura pero también mi formación en medicina oriental y mi formación en escritura creativa en la maestría en el posgrado entiendo la innovación y la considero y la y la y la abordo dentro de la práctica legislativa en en la gestión pública como el fruto también de una visión y la visión que nosotros buscamos transmitir desde desde octubre del 2019 es la visión de una ciudad poética ¿qué quiere decir esto? cuando hablamos y esto es muy interesante porque hablar de innovación dentro del ámbito de la creatividad de los estudios de la creatividad implica también pues una serie de dificultades una serie de de búsquedas de transformación de los paradigmas una serie de 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 encuentros con nuevas metodologías y por supuesto de poder desarrollar y evolucionar lo encontrado lo 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 hallado y en ese sentido cuando hablamos de una ciudad poética que es la la visión que venimos que bueno personalmente vengo desarrollando y comunicando a la comisión de educación y cultura y a a todo el cuerpo de la gestión municipal no aborda exclusivamente como puede pensarse en un inicio pensar una ciudad donde se lean poemas o donde se escriba poesía cuando hablamos de ciudad poética nos referimos a la poiesis a al desarrollo a la promoción de la creatividad ciudadana como una suerte de experiencia que nos permita reencontrarnos con lo con las raíces de nuestra propia existencia es decir lo poético es esa dimensión de promoción creativa en la que podemos nosotros compartir diversas miradas podemos entrar en la multidisciplinariedad podemos involucrarnos en la multisensorialidad y por supuesto en reconocer la creatividad como una manera de abordar las problemáticas locales personales y por supuesto nacionales y mundiales los estudios de la creatividad como disciplina llevan ya casi un siglo y hay diferentes enfoques sistémico componencial entre otros pero cuando hablamos de la ciudad poética queremos comunicar finalmente esta visión que es la urgencia y la probabilidad también de que sea la creatividad ese impulso de la creatividad no solamente enfocado la creatividad como una manera de desarrollar productos o de una potenciación de los procesos económicos no sino la creatividad en su dimensión existencial también en su dimensión de estilo de vida una ciudadanía creativa es una ciudadanía involucrada con las energías más profundas de su desarrollo y la transformación también de esas energías que como han expresado en su momento diversos investigadores psicoterapeutas psicoanalistas y también estudiosos de las de las creaciones humanas pues no las energías de la de la vida también tienen que equilibrarse y transformarse con esas energías que no desarrolladas o no plenamente conducidas pueden conducirnos pueden llevarnos por supuesto a la violencia a la a la a la desarmonía en fin a la destrucción ¿no? esos miedos a las libertades esos miedos a la a la a las energías creadoras de la existencia son importantes y fundamentales de abordar y es la creatividad en todas sus manifestaciones no solo en la manifestación del arte no solo en la manifestación de los procesos empresariales no solo en su manifestación como liderazgo sino la creatividad como una forma de estar lo que nosotros proponemos en esta visión de una Lima ciudad poética y quisiera comentarles que esto tiene un fruto esto tiene ordenanzas esto no queda solamente como una idea como una experiencia este personal sino esto tiene ordenanzas señoras y señores nosotros hemos desarrollado a lo largo de estos tres años en la gestión de la comisión de educación y cultura diez proyectos aprobados en consejos metropolitanos y ordenanzas y se los voy a comentar brevemente tenemos una de las ordenanzas que me encanta es la ordenanza por ejemplo que la ordenanza ciudad lectora que plantea los lineamientos para la promoción de la lectura y el acceso al libro y esta ordenanza ciudad lectora Lima ciudad lectora busca por ejemplo tiene elementos innovadores como el de crear promover en la ciudadanía el conocimiento del libro no solamente el libro como 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 el dispositivo que todos conocemos no es de hojas o el libro virtual sino entender la posibilidad del libro como un como el libro instalación por ejemplo de como los ciudadanos pueden reconocer o convertir su calle su espacio su entorno en una suerte de libro por ejemplo como los ciudadanos pueden reconocer y este informarse acerca de cómo elaborar sus propios libros es decir Lima ciudad lectora apunta a a volver a la ciudadanía no solamente en relación con los libros en la lectura en la promoción de las bibliotecas importantísimo fundamental sino de volverlos agentes de creación de estos dispositivos transformadores ¿no? ese por ejemplo Lima ciudad lectora pero tenemos también la ordenanza Lima creativa que promueve las iniciativas artísticas las iniciativas de desarrollo ciudadano a partir de la de los estímulos económicos que se puedan dar a proyectos a proyectos artísticos escénicos de danza visuales diversos diversos proyectos que pueden pues tener un impacto en la ciudadanía y que ya tienen una realidad en las últimas exposiciones de artes visuales por ejemplo de la galería Pancho Fierro en la municipalidad metropolitana de Lima entonces estamos hablando de de una visión que para la innovación nosotros tenemos que conceptualizar una visión que es lo que buscamos personalmente como poeta llevo ya más de 14 publicaciones de poesía ustedes lo buscan ahí Florentino Díaz Ahumada encontrarán algunas como poeta yo siempre cuando entré a este ámbito de la de la el ámbito político el ámbito legislativo como región metropolitano la pregunta que surge es cómo vamos a volcar la experiencia personal el sueño personal el amor que lo que uno convoca e invoca cuando realiza ese hacer el cual se siente totalmente pues involucrado a este nuevo espacio y creo considero que la innovación parte también de la emoción la innovación no es un asunto cerebral puramente racional lógico no señores la innovación es también una consecuencia es la expresión del corazón porque para innovar no tenemos que solamente conocer y reconocer procesos y mecanismos y y estructuras claras y distintas la para innovar también tenemos que tener una perseverancia una motivación una pasión por aquello por el campo por el cual se quiere uno comprometer y y contribuir con con una con algo novedoso con algo que permita realizar un poquito mejor el servicio al cual uno se ha abocado o la colectividad que está abocada en este sentido Lima ciudad poética se suma ahora en la nueva gestión del alcalde Miguel Romero Sotelo se ve nutrida se ve amplificada con la visión que propone el alcalde Miguel Romero Sotelo arquitecto cuando cuando nos dice su visión es la de una Lima ciudad humanizada entonces ¿qué quiere decir esto? cuando hablamos de una Lima ciudad poética hablamos de cuatro pilares hablamos de promover la creatividad de promover la espiritualidad de promover el servicio y de promover la sanación estimados señores señoras y señores una visión no es solamente abordar aspectos técnicos importantes y fundamentales sino que hay que abordar la integridad humana la integridad de esta esta homeostasis que buscamos se dé entre y que la hemos perdido y que por supuesto estamos por eso en una crisis ecológica tremenda y una crisis también de violencia entre nosotros mismos ¿no? pero una visión tiene que abordar la integridad y la innovación creo que es más potente es más profunda es más permanente en la medida en que parta de una visión más integral una la innovación como les mencionaba no puede ser una innovación real si es que no parte de una visión integral entonces una innovación parte de una visión y una visión parte de una cosmovisión por eso es fundamental reconocer este autoexaminarse discernir como decía San Ignacio Loyola ¿no? discernir ese discernimiento ese ese discernimiento de qué es lo que cuáles son las raíces de aquello que yo considero debe cambiar y cómo debe de cambiar y cómo debo de aportar toda acción proviene de una visión y toda visión se gesta en una cosmovisión en una manera en cómo consideramos el mundo nuestro nuestro mundo propio en ese sentido compartirles por ejemplo también este libro ustedes lo pueden descargar los invito a descargar este libro www.ciudapoetica.org en la pestaña publicaciones ustedes van a encontrar este libro les muestro la portada ustedes van a encontrar este libro que es Lima ciudad poética y humanizada es un libro virtual un libro digital Lima ciudad poética y humanizada documentos de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura de enero actualizado hasta agosto del 2022 entonces y van a encontrar los libros anteriores nosotros no solamente y esto es parte también de la innovación la innovación implica también un registro un registro del proceso para que quienes vengan no partan con el trabajo desde cero hay que tener un registro hay que compartirlo también y en ese sentido y para ir culminando esta esta exposición breve por los tiempos que debemos respetar quería solamente comentarles que en este libro ustedes van a encontrar por ejemplo en la introducción la visión e innovación en Lima ciudad poética y humanizada nosotros hablamos de innovación desde el ámbito de la gestión municipal metropolitana y desde la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura personalmente considero que es fundamental poder hablar de esto y el alcalde Miguel Romero Sotelo también lo menciona cuando contempla en la ciudad humanizada los siguientes pilares formalizarse organizarse emprender e innovar eso también es una una visión que nos ha dado muchas muchos alcances para poder amplificar e ir aterrizando también en acciones concretas la propuesta que desarrollamos de una Lima ciudad poética entonces muy brevemente y culminamos con esto cuáles son las ordenanzas que se han aprobado tenemos la ordenanza bibliómetro de Lima que que permite que todos los ciudadanos la ciudadanía tenga préstamos de libro en las estaciones del metropolitano tenemos la ordenanza de la feria metropolitana de Lima Lima va a tener permanentemente una feria de libro que ha sido que es la feria más grande municipal más grande del Perú luego tenemos la ordenanza Lima te inspira que promueve los juegos florales a todos los estudiantes de universidades e institutos luego tenemos la ordenanza Lima creativa que ya expliqué sobre estímulos económicos para proyectos artísticos luego tenemos la ordenanza enfoque educativo STEAM una metodología que ustedes ya conocerán que busca la multidisciplinaridad y busca un cambio en el desarrollo de la educación la ordenanza Escuela de Lima conectividad y acompañamiento escolar es una ordenanza muy importante sobre todo en los sectores vulnerables donde no hay internet donde hay deserción escolar y donde se permite un acompañamiento a los estudiantes desde tercer grado de primaria hasta quinto de secundaria por otra parte la ordenanza debate da voz modelo Naciones Unidas de debate donde los estudiantes universitarios de colegios pueden representar e inmiscuirse como representantes de países de comunidades y debatir el diálogo la ordenanza lenguas originarias de promoción de las lenguas originarias promoción y aprendizaje y que la ciudadanía pueda contactarse la ciudadanía que tiene este privilegio de conocer otras de conocer otras lenguas originarias puedan ser atendidas en sus lenguas y también la ciudadanía que no conoce estas lenguas pueden aprenderlas la ordenanza mediación cultural y desarrollo de públicos una ordenanza fundamental que va a permitir acercar a la ciudadanía a las artes y la ordenanza Lima ciudad lectora y está en camino estimados colegas la ordenanza Lima ciudad poética y humanizada que enlaza todos estos conceptos pero que incide sobre todo en la creación de una comunidad creativa en Lima metropolitana y esperamos poder hacer la incidencia en el Congreso de la República para que ya hablemos de un Perú nación poética una nación poética y humanizada entonces estimados colegas me despido con estas breves palabras que enmarcan el sentido de nuestra publicación y el sentido de nuestro hacer y que enmarca desde nuestra perspectiva la raíz de toda innovación y son las siguientes es un verso del gran poeta Friedrich Helderling poeta alemán del siglo XVIII y XIX cuando nos dice lo siguiente y las palabras de inocencia renovaron nuestro ser y las palabras de inocencia renovaron nuestro ser entonces probablemente la innovación tenga que ver también con una inocencia con un creer con un creer que nos permita crear y nos permita renovar aquello que es lo más profundo de nuestro corazón muchas gracias muchas gracias estimado regidor florentino realmente siempre es extremamente estimulante poder escuchar cómo una gestión municipal apuesta por el hombre y apuesta por el hombre en su integridad de una manera holística es la única forma de poder entender y aproximarnos al ser humano no solamente al ciudadano a la persona que son sinónimos evidentemente cada uno tiene una connotación diferente pero es importante esa visión holística y creo que las ordenanzas que se han logrado apuntan a eso muchísimas gracias tenemos ahora entre nosotros al magíster Castillo voy a hacer una breve reseña al magíster Iván Castillo Plácido bienvenido él es docente de la Universidad San Ignacio de Loyola él es magíster en asesoramiento educativo familiar por la Universidad Complutense Madrid y licenciado en educación por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega miembro del consejo de dirección desde el colegio Los Álamos en Lima magíster Castillo cuenta con 12 minutos por favor para su exposición yo le estaré avisando aunque todos han cumplido perfectamente el tiempo espero que usted también esté ahí y estamos pues deseosos de escuchar lo que usted nos tiene que decir sobre esta mesa tan interesante de iniciativas educativas adelante por favor Iván muchas gracias ¿qué tal? ¿cómo está? mucho gusto y a la vez también agradecido a la UNIFE por esta invitación respecto pues a este gran tema ¿no? en este conversatorio que estamos teniendo con estas iniciativas educativas innovadoras justo lo que hemos experimentado en estos dos tiempos de dos años de confinamiento ¿no? pero que enriquece o sea saca muchas experiencias y oportunidades como esta definitivamente ayuda a conocer un poco más estas experiencias de otras instituciones educativas para innovar yo quiero primero comentar algunos antecedentes primero hace poco por ejemplo vino aquí al Perú un pedagogo Alfonso Aguiló un español muy experto en temas de educación y de direcciones también de instituciones educativas y una de las cosas que me dejó marcado dentro de todas las ponencias que lo pude acompañar en su estadía aquí en nuestra capital él decía lo que todo docente debe recordar él decía la educación es justamente un medio un medio para mejorar la sociedad y esto es bueno refrescarlo antes de hablar de estas iniciativas innovadoras educativas porque todos los que estamos metidos en educación todos los que trabajamos en instituciones educativas propias de lo que viene a ser la educación básica o a nivel superior tenemos distintos idearios tenemos misiones y visiones muy distintas propias del estilo educativo de cada institución pero si podemos dar ese ese aspecto transversal en cualquiera de los idearios de las instituciones educativas podemos decir que el común denominador es eso mejorar la sociedad y cuando hablamos de mejorar la sociedad pues estamos hablando en realidad de la verdadera esencia de la educación de la persona desarrollar todas las dimensiones propias del ser humano no solamente en el ámbito intelectual sino todas la parte afectiva la parte emocional que se que ha brotado en estos tiempos de pandemia aparte de la voluntad la parte también del cuerpo entre otros aspectos más otra situación también importante que es bueno recalcarlo a modo de antecedente es que para hablar justamente de la innovación educativa es importante considerar sobre todo si aquí en el público seguramente habrán este directivos o mandos medios de instituciones educativas el alma de un colegio definitivamente lo pone el alma de su plan docente este es otro aspecto que hay que considerar fundamental el ideario que se pone en una institución educativa se pone en práctica también a través del quehacer diario de los profesores y esto se da en cualquier circunstancia ya sea en la presencialidad y también en los ámbitos virtuales entonces si la plana docente que pertenece a una institución educativa no no ejerce esa coherencia o no experimenta ese ideario del colegio entonces como que ahí algo no anda bien que quiero decir con esto que a nivel directivo es importante y también a modo general en toda la plana docente todo lo que ejercemos la docencia en las distintas instituciones educativas es importante tener presente la coherencia de vida entre lo que yo hago y que sea acorde a la misión o al ideario de la institución educativa y a partir de allí entonces si podemos hablar como un aspecto importante dentro de las experiencias de colegios por ejemplo lo básico que es gestionar el talento del profesor gestionar el talento del profesor solamente comento unas experiencias así muy concretas no es determinar siempre a nivel directivo cuáles son las fortalezas las fortalezas de cada profesor un profesor definitivamente tiene muchas fortalezas y es obligación del directivo del coordinador del subdirector poder identificar las fortalezas de cada uno de sus profesores y en función a ello pues darle encargos donde puedan desarrollar dichas fortalezas donde puedan ejercer a plenitud esos rasgos que hacen que este docente pues se sienta motivado y ahí va el otro aspecto también propio del talento docente vemos por ejemplo a nivel empresarial en otras empresas que que no van relacionados a la educación por ejemplo cuando uno va a una tienda a un centro comercial ve de repente ahí en el muro de una pared donde o en una pared de un cuadrito donde está la foto de un trabajador y le dice felicitamos al colaborador del mes entonces eso tiene obviamente una función es una motivación extrínseca algo que lo motive a ese trabajador pues justamente a que siga ejerciendo con mucho ímpetu su función pero estimado público general es importante considerar dentro del aspecto de la educación personalizada que nosotros dentro de las motivaciones humanas tenemos tres tenemos tres la motivación extrínseca o sea la que viene de afuera lo material correcto por ejemplo una motivación extrínseca para cualquier profesional es el suelo que va a cobrar a fin de mes o sea si no cobras difícilmente también uno puede trabajar también está la motivación intrínseca ese deseo de superación lo que está dentro de la persona pero lo otro que es fundamental es la motivación trascendental la motivación trascendental se dice trasciende porque va tras el otro tras el próximo es decir la motivación trascendental es yo ejerzo mi carrera como profesor por un bien a la sociedad por mejorar a la sociedad por ayudar a los alumnos por orientar a las familias y esto es en realidad una visión que debe tener y yo estoy seguro que lo tiene todas las instituciones educativas y que su clara docente y todos sus miembros definitivamente tengan ese equilibrio dentro de las motivaciones humanas y esto es un punto elemental de lo que viene a ser el talento docente otro aspecto importante son cuatro los que voy a comentar primero he mencionado la importancia de saber gestionar el talento docente el segundo punto mis estimados amigos es de por sí insertar y lo cuento por experiencia personal en la educación básica de que antes de que llegue la pandemia a nuestro país ya se había ejercido una cultura en todos los miembros de la institución educativa de elaboración de su propio material que quiero decir con él que la bibliografía de por sí es importante pero es un recurso adicional la bibliografía o los libros o el material didáctico no definitivamente es un soporte es un medio no es un fin el fin en la educación es el alumno y su aprendizaje entonces qué quiero decir con ello que a lo largo del tiempo nos ha permitido o he podido ver experiencias en instituciones educativas de que tras haber generado una cultura una cultura de elaboración del propio material por parte de los mismos docentes ¿no? entonces ya no había ya no había esa necesidad de tener un libro en la mano de buscar de repente a través de editoriales algunos algunos libros ¿no? que le permitan como un soporte no sino que la misma plana docente en la institución educativa donde trabaja ya venía desarrollando fichas dirigidas venían desarrollando guías de trabajo autónomo en los distintos niveles ¿ah? nivel inicial nivel primaria nivel secundaria anexaban todas las fichas anexaban todas las guías de trabajo y formaban todo ese tipo de compendios ¿por qué comento este segundo punto importante? la cultura de elaboración de su propio material porque eso permitió en estas instituciones educativas de que cuando llegó la pandemia no hubo ningún problema en que la plana docente que tenía esta cultura pues pudiera cargar su material a las distintas plataformas que habían decidido trabajar dichas instituciones educativas y ese es el siguiente punto importante el tercer punto es hablar de las plataformas de las plataformas digitales que hemos ido encontrando que de por sí las herramientas digitales ya estaban antes de la pandemia pero de repente había todavía mucha o mucha o poca resistencia en la cultura del profesor de poder entrar a conocer esas herramientas tecnológicas pero una vez que ya se detectó por esa por la por la pandemia y la plana docente se involucra y la institución educativa se involucra a poder determinar estas herramientas estas plataformas ¿no? para poder trabajar con sus alumnos pues con esa cultura docente de gestionar su propio material pues entonces ya no había ningún problema y entonces durante la pandemia donde muchos colegios de educación privada cerraron hay que recordar algo los estimados amigos en estos dos años de pandemia son más de 5.000 colegios privados a lo largo de todo el Perú que han cerrado que han fracasado y muchos de estos aspectos es porque no han tenido esa cultura de innovación y de adaptación frente a esa realidad entonces lo que vengo a manifestar acá son experiencias de aquellas instituciones educativas privadas que supieron hacer el cambio algunos con tiempo y otros que se tuvieron que adaptar inmediatamente pero llegaron en realidad a poder dar esa sostenibilidad y a seguir brindando esa educación de calidad entonces gestionan plataformas que ayudan a mantener esa exigencia académica plataformas que conocemos muchos creo que no hay problema en nombrarlas por acá el canvas no es cierto la plataforma bring and learning que es potentísima yo puedo manifestar lo escuchaba hace poco también la ponencia de Paul Neira y Paul manifestaba algo que es muy cierto definitivamente hablar de innovación tiene que hay proporción con inversión definitivamente no entonces centros educativos que han innovado a lo largo de este tiempo de pandemia es porque también tuvieron que hacer un presupuesto no donde pudieran de alguna manera utilizar para poder mejorar sus herramientas o sus plataformas digitales pero como le vuelvo a repetir canvas bring learning este entre otros permitieron y con la cultura del docente de diseñar y elaborar su propio material mantener esa exigencia académica hacia sus alumnos es importante recordar también de que la exigencia y la excelencia académica no es cierto pone es la base para sentar la calidad educativa y si es que un colegio tiene esa visión de una exigencia académica pues de por sí vamos a decir la conducta o el nivel de comportamiento del alumnado también tiende a superarse a ser cada vez mejor y finalmente ya para poder culminar en esta pequeña pequeña experiencia en este pequeño compartir ya que la pandemia nos ha hecho poder tener esa visión de conocer plataformas digitales que le den esa fortaleza y ese sostén a la exigencia académica sin sin descuidar el factor humano y el cuidado de cada uno de sus alumnos ahora que se vuelve y hemos vuelto a la presencialidad pues la pregunta de reflexión es ¿retrocedemos a la época de la pizarra y la tiza? y entonces ahí como que acá hay algo que no es coherente ¿no? porque si te hemos si te ha permitido la pandemia conocer distintas herramientas digitales que le dan fuerza y sostenibilidad a ese trabajo académico a ese proceso de enseñanza aprendizaje pues entonces esas instituciones educativas seguirán en la vanguardia sabiendo de que ahora en el retorno de la presencialidad pues se sigue utilizando se sigue utilizando por el bien de los alumnos justamente y que siguen dando ese soporte académico en todo en todo este proceso de enseñanza aprendizaje otro aspecto también importante ya para cerrar ¿no? es que también lo escuchaba Paul ¿no? de que en educación si bien es cierto hay que innovar pero la innovación no tiene que ser una moda o sea la innovación va con el fin último y el fin último es el alumno o sea no es que innovar por innovar no innovar porque va acorde al ideario porque no pierdo de vista la misión del colegio porque no pierdo de vista cuál es la visión que tiene esa institución educativa a futuro ¿no? y para innovar no hay que descubrir la pólvora mis estimados amigos para innovar es importante en pasos como este o a nivel directivo poder conocer experiencias de otras instituciones educativas bien lo decía Paul fuera del Perú hay colegios colegios que antes de la pandemia ¿no? han mostrado una exigencia académica y que es responsabilidad directiva aquí en el Perú poder conocer esas experiencias el líder o una de las cualidades del líder es justamente ese sentido de humildad y poder llegar y conocer experiencias experiencias de otros colegios donde desarrollan esa excelencia excelencia académica y poder trasladar y adaptar a su institución educativa acá en Lima metropolitana colegios privados sus cuerpos directivos que han sobrevivido en la pandemia justamente han sobrevivido por ello porque han sabido también socializar porque han permitido se han permitido entre ellos poder conocer experiencias entre unos y otros porque también antes de la pandemia por esa cultura de innovar de innovación han podido salir de nuestro país y conocer otras realidades la cadena por ejemplo de colegios Montserrat allá en España donde ha hecho una innovación pues que ha sabido mantenerse a lo largo de la pandemia a través de las inteligencias múltiples y de sus aulas múltiples inteligencia múltiples la fundación por ejemplo Core Knowledge Foundation que es la fundación iKnowledge del doctor Hirsch en las distintas instituciones educativas en Estados Unidos donde mantiene un currículum no por competencia sino un currículum basado en el conocimiento así lo llama y que es potente y que ha sabido también mantenerse a lo largo de la pandemia entonces que esto nos invite primero a los que trabajamos a nivel directivo o como mandos medios poder tener esa visión de conocer estas otras experiencias y saber adaptarlas en nuestro colegio y dentro de nuestra institución educativa los que somos profesores los que nos dedicamos ahí al llano directamente con los alumnos pues también la innovación ¿qué significa? que en la sala docente en la sala de los profesores no se convierta la sala en un muro de lamentaciones ay que Pepito es así que la mamá de Juanito es asá y no que se convierta esa sala en un diálogo en una sala de cátedra donde las conversaciones entre los miembros de una plana de docente sea oye he detectado este problema ¿cómo lo solucionamos? oye detecto que este Juanito tiene ciertos problemas de aprendizaje vamos a manejar este esquema con otras con otras estrategias y entonces de esa manera la cultura innovadora se mantiene en una institución educativa y sabrá adaptarse Dios quiera que ya no haya cambios tan bruscos donde nos ha originado tanta tristeza y tanta pena como la pandemia pero si podríamos seguir adaptándonos a todos los cambios que nos pueda plantear la sociedad más adelante y eso es todo lo que quería comentar muchas gracias muchísimas gracias al magister Iván y hay una pregunta antes que puedas dejarnos de esta mesa que me ha llegado y creo que has tocado un tema central vamos después de escuchar al doctor que es la centralidad del alumno que es lo que se busca en el fondo que queremos y esto es una visión que está de por medio la pregunta es la siguiente la innovación es la clave desde una práctica reflexiva desde nuestros diferentes roles ustedes desde su rol cómo convocar a la comunidad que son parte imagino que la comunidad educativa para poder generar estos cambios y va vinculado a otra pregunta usted no cree que hay una suerte de miedo a la innovación adelante magister Iván por favor sí en principio gracias por la pregunta en principio espacios como este estimado amigo estimamos espacios como este de poder compartir experiencias espacios también y oportunidades a nivel de todo docente o de todo miembro de la comunidad educativa que siempre nos demos ese tiempo de lectura de artículos material bibliográfico de experiencias en otras instituciones yo hago una para el que hizo esta pregunta yo le haría más bien le voy a responder con otra pregunta qué tiempo nos estamos dando nosotros para poder seguir capacitándonos y perfeccionar nuestra labor educativa y también no debe haber ese sentido de conformismo de decir no es que en mi colegio no invierten en capacitación no voy a esperar lo que mi colegio me capacite dónde está la iniciativa personal por eso decía la coherencia entre el ideario del colegio y mi experiencia de vida el estilo de vida que yo tengo nosotros yo no consigo en realidad un docente que no tenga esa cultura innovadora entonces definitivamente aquí la clave es cambiar el paradigma y ahí va relacionado a la segunda pregunta que no va específicamente en el ámbito de educación yo creo que en el ámbito general toda persona a través de su trabajo profesional uno de los miedos que hay que que hay que tener en cuenta es no caer en la rutina porque en el momento en que caemos en la rutina en nuestra praxis docente nos quedamos en una zona de confort y al quedarnos en una zona de confort seremos incapaces y tendremos ahora sí ese miedo para poder innovar y eso es lo que ha pasado con las instituciones educativas con mucha pena que han caído en tiempos de pandemia que no han podido sobresalir justamente porque no tenían esa cultura innovadora justamente porque no fueron capaces de asumir estos cambios estos cambios pero ojo una vez más los cambios son buenos siempre y cuando sean y mantengan el mismo ideario de la institución educativa no por moda sino en realidad porque permite perfeccionar la educación a través del ideario de dicha institución muchísimas gracias magister Iván nos queremos más tiempo porque es un tema que creo que nos compromete a todos el poder realizar esta visión nueva que lo que ha hecho la pandemia es acelerar los cambios mostrando como dije al comienzo de esta mañana tanto las fortalezas como las debilidades del sistema por eso este este congreso internacional de educación hemos colocado repensando la educación se ha tenido que repensar hace mucho tiempo es como que hay una especie y lo mencionó Paul en su en su ponencia una suerte de esquema fosilizado que fue cayéndose y que lo que ha hecho la pandemia es darnos visibilizar lo que no queríamos ver no quería dejar voy a dar la palabra al señor César Picón que está por ahí si fuese tan amable doctor César de abrir su cámara para poder ya anunciarlo creo que hay unos problemas ahí está el doctor César muchísimas gracias ya estamos preocupados por usted doctor César bueno estamos ya muchísimas gracias Iván te agradezco y damos pase entonces al doctor César él hago la pequeña presentación es él es consultor de de bebé el doctor César es educador catedrático investigador escritor y promotor socioeducativo a nivel internacional ha sido vicepresidente del consejo internacional de educación de adultos en Canadá experto internacional de la organización de los estados americanos y de la organización de las naciones unidas para educación la ciencia y la cultura coordinador fundador del programa de alfabetización y educación básica popular del consejo de educación popular de américa latina miembro del comité interamericano de educación de la OEA como catedrático ha sido profesor visitante de la universidad autónoma de guadalajara en méxico amigo predilecto de la universidad de panamá doctor honoris causa de la universidad de columbia profesor honorario de la universidad nacional de educación enrique guzmán y valle la cantuta y profesor emérito de la universidad nacional de san cristobal de huamanga ambas obviamente en perú ha publicado muchísimos libros sobre temas educativos con énfasis en la educación de jóvenes y de adultos yo sé el doctor César que no le gusta que le lea toda su su reseña pero hay que hacerlo adelante por favor muchísimas gracias doctor César estamos con usted muchas gracias Rafael mi reconocimiento a la universidad femenina del sagrado corazón y a la municipalidad de lima metropolitana por intermedio de la gerencia de desarrollo social por la invitación a participar en este congreso yo preparé un documento de trabajo amplio sobre el tema repensando la educación peruana de personas jóvenes y adultas la innovación como proceso transversal pero luego me di tomé conciencia de que realmente habían 10 minutos iniciales ahora 12 algún compañero ha tomado algo más que 12 me escuchan verdad perfectamente doctor César perfectamente no se preocupe adelante muchas gracias tomes el tiempo que quieras bueno no no equitativamente equitativamente entonces yo trataré de solo presentar una parte del planteamiento que hago en este documento de trabajo más focalizado en la innovación y en la innovación especialmente focalizada en la educación de personas jóvenes y adultas que así como la innovación como proceso no ha recibido de parte del Ministerio de Educación y en general también de los otros subsistemas de los otros actores involucrados en la EFJ no ha recibido toda la atención con igual y mayor razón se puede decir que la EFJ está en el sótano de las políticas educativas prioritarias del país pero entonces frente a esto nuestro planteamiento no va a ser simplemente de identificación de los problemas que ya han sido identificados comentados etcétera sino más bien vamos a hacer una apuesta para el futuro la crisis sanitaria y las otras crisis más allá de sus efectos negativos en la vida de las personas y de los países nos están permitiendo hacer exploraciones reflexiones y propuestas sobre los grandes desafíos que debemos encarar para concretar la búsqueda de un indispensable cambio educativo dentro de tal contexto uno de los desafíos relevantes es hacer de las innovaciones educativas un proceso clave para el mejoramiento de las prácticas educativas y el logro de la calidad de los aprendizajes y de las educaciones especialmente con las personas jóvenes y adultas una de las paradojas que se han subrayado por mis distinguidos colegas del panel a quienes saludo una de las paradojas digo en el campo educativo es que se pueden hacer innovaciones incluso cuando no hay focos cuando no hay núcleos de innovación y cuando no se están realizando cambios educativos ahora por el contrario cuando existen cambios educativos en una perspectiva transformadora las innovaciones obviamente tienen una presencia significativa hace varias décadas que la EFJ no está como se ha dicho comprendida en las políticas educativas prioritarias del país las innovaciones que se han hecho y me consta personalmente son fundamentalmente producto de las iniciativas del personal docente directivo y técnico de sus unidades operativas dentro del Ministerio de Educación y de otros organismos del aparato del Estado incluyendo a los municipios y a los gobiernos y a las regiones del país y pero principalmente provenientes de las iniciativas de las organizaciones y movimientos de la sociedad civil también de algunas iniciativas del sector privado y de la academia por medio de las universidades no hay como sabemos una definición unívoca sobre innovaciones educativas en América Latina y el Caribe están ganando creciente aceptación los siguientes sentidos fundamentales de las innovaciones educativas esencialmente vinculadas a la investigación a pesar de sus focalizaciones pueden contribuir al mejoramiento y formulación de políticas públicas en temas específicos tienen potencialidad de captar talentos y recursos del medio en el que se desarrolla son instrumentos son medios para realizar el cambio educativo en una perspectiva transformadora encaran dentro de sus contextos los retos amplios de nuestro tiempo teniendo en cuenta las distintas aportaciones que en América Latina y en otras regiones del mundo se han hecho sobre la investigación y también teniendo en cuenta las ricas experiencias de innovaciones en el Perú y otros países de América Latina y en las que este servidor de ustedes ha participado activamente los criterios principales que se vienen vislumbrando como referentes para las innovaciones educativas son las siguientes pertinencia es decir deben partir de las realidades deben tener como referente las realidades realidades estudiadas desde una perspectiva multidimensional con un enfoque intersectorial multidisciplinario multidisciplinario pero además complementado este estudio esta investigación multidimensional con el estudio de las trayectorias humanas una de cuyas expresiones es la trayectoria educativa es decir la innovación tiene que ser pues no en el aire no abstracta no descontextualizada tiene que estar en función de realidades concretas de contextos específicos de ahí su pertinencia y por lo tanto y consecuentemente su relevancia su significancia para la vida de ese sector o esos sectores poblacionales que vive en esos en los espacios correspondientes un segundo criterio es la transformación es decir la innovación no es como se ha dicho por mis colegas un proceso que cuyo producto social cultural es repetir lo mismo es más bien la búsqueda de nuevos caminos es el territorio en el que los educadores con vocación de buscar nuevas trochas los nuevos trochadores los nuevos sembradores tratan de abrir nuevos caminos nuevos horizontes para encontrar respuestas a problemas educativos específicos dentro de contextos también concretos un tercer criterio que es aceptado por los estudiosos de la innovación es la creatividad es decir es aquí donde se genera toda una potencialidad de las personas de las organizaciones para buscar esa chispa iluminadora que luego permita ser complementada con todo el rigor científico el rigor metodológico que sea conveniente agradecemos las palabras del doctor César César Picón Espinosa vamos ahora dar pase al magister Christopher Cesevich Arriaga vamos dando así un inicio a un nuevo eje que es ciudadanía y educación y contaremos con la presencia y agradecemos ya de antemano la participación de Christopher Cesevich Arriaga él es gerente de educación y deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima magister en gestión educativa por la Escuela Superior de Administración y negocios Graduate School of Business además tiene estudios en presupuesto público y en gestión de recursos humanos en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura cuenta con más de 12 años de experiencia en la formulación de proyectos de investigación y desarrollo social tiene el título de licenciado en administración y gestión de organizaciones por la Escuela Superior de Negocios de Lons en Polonia ha sido docente universitario en las áreas de finanzas formulación de proyectos presupuestos economía y humanidades y actualmente desempeña se desempeña como gerente de educación y deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima adelante magister Christopher le damos entonces el espacio tiene unos 15 minutos y después si al tiempo Dios quiera algunos minutos para preguntas adelante por favor muy buenos días con todos los presentes para mí es un gusto estar en este primer congreso de internacional de educación repensando la educación desde una mirada también de esta pandemia que la cual gracias a Dios ya estamos nosotros aquí no agradezco también a la universidad del sagrado corazón en la calidad de su señora rectora la doctora García por apoyarnos a nosotros como Municipal de Lima para poder juntos sacar este gran evento bueno comentarles lo que yo venía a comentarles hoy día en esta breve conferencia es el trabajo que nosotros venimos realizando desde la gerencia de educación y deportes que es el órgano o la unidad orgánica dentro de la Municipalidad Metropolitana de Lima que se encarga de alguna manera de de las actividades relacionadas valga la redundancia a la educación y el deporte dentro de la provincia de Lima nosotros como como gerencia venimos trabajando ya desde el 2019 en diversas actividades con un enfoque inclusivo con un enfoque participativo con un enfoque articulador con las distintas instituciones que que de alguna manera son las ejecutoras de actividades educativas hablo como la dirección regional de educación las siete ujeles que hay aquí en la provincia de Lima y las instituciones educativas las diversas instituciones educativas también que que marcan dentro de lo que podríamos llamar una comunidad educativa en esa línea también venimos trabajando diversas actividades en el deporte con instituciones rectoras como el IPD y las diversas federaciones federaciones deportivas las cuales también las cuales también hemos trabajado la promoción de algunas disciplinas deportivas que podríamos llamar no tradicionales que salen del fútbol que salen del este vole o básquet que son las disciplinas deportivas más comunes hemos trabajado algunas y hemos promovido algunas actividades deportivas como el hockey el rugby el tenis tenis de mesa ajedrez que son disciplinas deportivas que de alguna manera también están marcando la tendencia en los últimos años y se están generando semilleros interesantes también con nuevos talentos disculpe rafael podrías tú compartir por favor si no la presentación creo que casi si tengo problemas para ir avanzando un poco bueno para ir un poco comentándoles la lo comparto en breve cristo no te voy a avisar solo dame unos minutos por favor y algo compartir el powerpoint yo lo comparto de aquí si para ir para ir comentándoles un poco y no tener no dilatar un poco más el tiempo ya cuando tengamos el ppt este podamos ya resaltar algunas actividades bueno la la gerencia de educación y deportes es una gerencia como ya bien lo mencioné que que tiene como función generar actividades y articular acciones para promover las diversas los diversos y apoyar los diversos objetivos que tiene también algo decir el ministerio de educación con relación a la educación y nosotros como gobiernos locales tenemos esa misión de promover acciones de articular acciones para para que se cumplan los objetivos educativos para que se cumplan estos objetivos muy importantes que están enmarcados también en esa línea dentro del proyecto educativo nacional el PEN como gerencia de educación como nosotros trabajamos con dos subgerencias son dos subgerencias tenemos la subgerencia de educación y tenemos la subgerencia de deportes y recreación estas dos unidades se encargan de ejecutar diversos diversas actividades y programas en la línea también de una planificación también coordinada con estas diversas instituciones dentro de las actividades que nosotros podríamos mencionar trabajamos o programas en los cuales nosotros trabajamos dentro del área de educación que tenemos dentro de la municipalidad trabajamos un programa llamado comunidad aprendizaje en el cual promovemos capacitaciones diversas capacitaciones para para docentes en la línea de lo que se propone en el currículo nacional desde el 2019 para hablar solo de algunos números son más de 485 mil docentes que han sido beneficiados con las diversas actividades del programa y también promovemos un concurso llamado PEIN a la innovación educativa en la cual repartimos un premio un incentivo económico para que aproximadamente casi 200 mil soles para que los profesores concursen quienes concursan con sus proyectos de innovación educativa puedan estos con este incentivo económico puedan ser implementados en las instituciones educativas luego tenemos el programa escuela de siglo 21 que es un programa también muy interesante en cual trabajamos dentro de la desde la subgerencia de educación en donde estamos promoviendo la educación artística esto es muy importante acá tenemos diversas acciones como cine educativo tenemos unas pantallas hermosas inflables de 7 por 3 metros donde generamos actividades de cine vamos a los colegios algunas plazas y hacemos estas proyecciones de cine tenemos también ahí actividades de teatro escolar promovemos ahí estas actividades artísticas el programa superate de lima es un programa que promueve la formación de una manera incentivando la por medio de la administración de beneficios educativos de beneficios educativos la en otras palabras ahora puedo ver la presentación perfecto muy bien muy bien pueden avanzar ahí está una por favor una más una más ahí ahí no más ahí no más no un antes un antes ahí está perfecto bueno mil disculpas por los inconvenientes técnicos tenemos como les comentaba el programa superate lima esta acción la cual nosotros administramos una bolsa de becas gracias al trabajo que venimos realizando con universidades tanto del perú del extranjero institutos locales también con los cuales nosotros promovemos actividades convocatorias también para para generar oportunidades para que muchos jóvenes que están culminando o que han culminado la educación básica escolar también puedan tener como opción en nosotros y puedan acceder a algunos de nuestros beneficios educativos son más de 200 mil beneficiarios que han participado que han sido beneficiarios de estas becas no solo eso sino también han podido participar de diversas actividades relacionadas esto desde el año desde enero del 2019 siguiente por favor otros tres programas emblemáticos que igual líneas opciones que tenemos dentro y que venimos trabajando es el programa Lima lee usted es un programa muy interesante en lo cual nosotros realizamos actividades de promoción de la lectura desde el año 2019 a la fecha hemos ya imprimido más de 300 mil libros de las dos colecciones de Lima lee la cual se han repartido en la red de bibliotecas comunales y escolares una actividad importante también es la vamos a ver más adelante la feria de libros las ferias de libros que nosotros proponemos las cuales también tienen un objetivo muy importante no solo generar este espacio para que las personas las familias puedan venir y acercarse un día al libro y la lectura sino también el aporte que dan las editoriales en libros en actividades las cuales también se nutren y está a toda esa red de bibliotecas que nosotros con los otros trabajamos el programa Lima Steam que es un programa muy innovador un programa que acerca de una manera la enseñanza de la ciencia y la tecnología de una manera de una forma lúdica de una manera más se podría decir innovadora en ese sentido a los escolares a los niños nosotros desde el programa Steam hemos realizado diversas actividades y las seguimos haciendo como la caravana Steam donde vamos con todos nuestros experimentos científicos con los profesores promotores tenemos también dentro un programa de capacitación que venimos realizando un trabajo con el ministerio de educación para capacitar docentes en este enfoque Steam algo muy interesante que yo creo va a despertar y está despertando también la curiosidad científica y estas ganas de descubrir más mediante la ciencia de muchos niños y un programa muy interesante que nació en la línea de la de esta de esta pandemia que hemos tenido es el programa Escuela de Lima en donde nosotros habilitamos espacios son aproximadamente llegamos a tener 10 espacios habilitados en donde pusimos no solo internet gratuito conectividad para muchos niños escolares que estaban en sus clases virtuales pero en algunos lugares no tenían la facilidad de poder conectarse de tener un celular de tener una computadora de tener una tablet nosotros habilitamos estos espacios donde pusimos tablets donde pusimos un buen internet pusimos un en un lugar en otros casos tuvimos computadoras y lo más importante es que pudimos crear un programa que donde de seguimiento y de acompañamiento escolar con profesores acompañantes que ayudaban en coordinación con las diversas escuelas para que los chicos se conecten puedan llevar en muchos casos este este sus clases de manera sincrona puedan desarrollar sus tareas y puedan ya irse a sus casas ya con esto cumplido y esto de una manera alivianaba ese estrés de muchas mamás de muchos padres de que no podían hacer seguimiento de las clases y no solo eso sino también el tema económico de tener de no tener solo tener un celular para dos o tres niños o hijos que tienen ahí y también está el tema del gasto que se hacían recargar el celular hemos tenido estos puntos de conectividad en diez lugares de Lima actualmente tenemos seis donde los chicos pese a ahora que ya hemos regresado a las ellos han regresado a las clases igual siguen viniendo para en unos casos conectarse o hacer las tareas y también llevamos muchos talleres también de reforzamiento de algunas de las actividades que les dejan o cursos importantes dentro de las de las aulas siguiente por favor este programa ha sido muy importante porque el año pasado hicimos la clausura son aproximadamente casi ochocientos niños que terminaron y pasaron de manera permanente por estos espacios de conectividad diría yo ochocientos niños los cuales los hemos ayudado y los hemos arrancado de las garras de la deserción escolar lo cual eso es muy importante y les comentaba dentro del programa lima lee está nuestra séptima feria la cual hemos culminado hace unas semanas del 15 al 25 de septiembre tuvimos la séptima feria del libro que esto fue yo diría que es un evento fue un evento democrático porque tuvimos una experiencia muy importante porque pudimos juntar en el parque de la exposición que dicho sea de paso es un espacio privilegiado anexando actividades en el museo de arte metropolitano y en el famoso Mali actividades en la línea de talleres presentaciones de libros son más de 26.690 productos entre libros y otros productos vendidos por las editoriales son tenemos un programa que se llama ven con tu cole donde hemos promovido para que las más de este un montón de instituciones se acerquen y participen a con acercándose con los estudiantes a las diversas presentaciones y actividades que hemos tenido más de 7.000 escolares que han sido beneficiados no más de 44.000 general visitantes que han venido como yo les mencionaba las actividades estas acá nosotros tuvimos un acuerdo con las editoriales en las cuales les dimos un stand de manera se podría decir gratuita con el único compromiso de que ellos provean de una cantidad de libros a las a la red de bibliotecas comunales y escolares que nosotros con las cuales nosotros venimos trabajando y ese fue el compromiso y a la fecha son aproximadamente 60 bibliotecas escolares que se están implementando y 25 bibliotecas comunales a las cuales van a nutrir todos estos libros recogidos recaudados de nuestra feria por las diversas editoriales independientes tuvimos hasta los señores de Amazonas y Kilka que estos señores que te venden libros de segundo uso fue una feria a los que hayan visitado o han conocido fue una feria muy interesante muy democrática y de acceso gratuito siguiente por favor algunos algunos este datos interesantes más de 300 actividades también esto gracias a nuestros aliados actividades para todos para toda la familia el 52.49% fue se incrementó el tique de venta del año anterior a este año no el año pasado tuvimos una una sexta edición también en el parque muy éxito siguiente por favor hay algunas fotos de lo que les comentaba de estas y de la implementación de estas bibliotecas nosotros no solo estamos yendo con poner estantes y libros que no hay todo una una lógica alrededor del espacio lo que se tiene que hacer es no solo poner libros y estantes como les hay que generar un ambiente propicio para que se dé la lectura ahí podemos ver una de las bibliotecas comunales en este espacio donde hay un mural donde se ponen pisos especiales también para que los y con el programa Lima Lee también estamos con estas actividades de iniciación en la lectura cuentacuentos todos para que los niños puedan también en este espacio iniciarse en la lectura en este en este hábito tan hermoso hay algunas fotos en las cuales se han entregado ahí los las editoriales están entregando los paquetes de libros y todo a las a las a las directores de escuela a los algunos representantes de las diversas comunidades siguiente por favor alguna ahí ahí están las 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 cuales las bibliotecas en las instituciones educativas implementadas las bibliotecas en los lugares en los asentamientos humanos en las casas comunales en las cuales se han implementado y se vienen implementando siguiente por favor comentarles también ya que nuestro congreso también habla y hay que hacer una reflexión en línea de la pandemia nosotros como municipalidad metropolitana de Lima entre enero y marzo y marzo que iniciaron las clases mientras también hicimos un trabajo de apoyar aproximadamente a 20 instituciones educativas con algunas labores de mantenimiento pero también nos parecía importante el apoyar el tema de la salud el tema de salud era algo muy importante veníamos de dos años de confinamiento muchos muchos padres de familia no habían llevado al médico a sus hijos por el temor también de los contagios de entrar a un hospital entonces muchos de los niños en dos años no habían pasado por un triaje médico generamos actividades gracias a CISOL en diversas instituciones educativas del Inácer y de algunos colegios en distritos como ATEL Agustino donde pudimos llegar con una campaña de salud integral donde llevamos servicios gracias a los médicos de CISOL de desde medición de la vista la salud bucal nutrición el triaje de peso temas también de salud emocional y también lo más importante en aquel entonces cuál era lo que es lo que llamamos la vacunación la vacunación si bien era una opción en el caso de los niños también teníamos la vacunación las vacunas importantes no sólo con relación al COVID sino también vacunas como para vacunas relacionadas a otras cepas de influencia que eran importantes entonces en aquel entonces bueno pudimos llegar a 147 instituciones educativas con esta campaña de salud asistencial y también tuvimos bueno hay un alcance de más de 240 mil beneficiarios ahí podemos ver en la foto de alguna de las campañas lo cual fue muy importante siguiente por favor nuestro trabajo como gerencia de educación ustedes dirán es enfocarse y pensar sólo en colegios sólo en colegios instituciones de su cantidad no en esa línea nosotros también estamos mirando y pensando en lo que nos dice el proyecto educativo nacional el PEN 2036 la cual señala que se debe trabajar y articular acciones en no sólo a nivel de educación básica sino como podríamos mencionar educación para toda la vida entonces uno no deja de educar pero es bueno también generar como gobierno local actividades y acciones también para darles opciones tanto a jóvenes adultos familias adultos mayores en esa línea también una población interesante es la población penitenciaria la población de los jóvenes también que se encuentran en estos setos de rehabilitación juvenil amo maranita santo margarita dos educación como buena práctica por parte de ciudadanos al día en el año 2000 viviente en la categoría de inclusión social hemos realizado intervenciones en el centro juvenil diagnóstico rehabilitación de lima maranita santa margarita en el establecimiento penitenciario de mujeres de chorrillos en el estamento de establecimiento penitenciario de ancon ancon 2 y en diversos lugares son más de 21 proyectos educativos 21 proyectos hemos implementado también bibliotecas hemos llevado actividades deportivas generando actividades que han fortalecido también las acciones que vienen haciendo desde el trabajo que en cada uno de estos lugares siguiente por favor ahora quisiera hablarles rápidamente de lo que hacemos nosotros en deportes como gobierno tenemos siguiente por favor nosotros tenemos más de 19 centros deportivos alrededor de todo león metropolitana donde venimos trabajando con nuestras escuelas deportivas donde hemos generado como ya les mencionaba no solo el trabajo con las disciplinas deportivas tradicionales fútbol básquet boli también hemos hecho artes marciales hockey son más de 112.570 niños que están que han pasado que están en nuestras escuelas deportivas son más de 28 disciplinas deportivas y clases en las escuelas bueno nuestro limayín también que tenemos diversas actividades y las actividades de lima corre donde promovemos carreras pedestres maratones caminatas con más de 38.041 acá hay un trabajo también que hacemos apoyando también diversas actividades de algunos ministerios como el de la salud ministerio el IPD algunas actividades también que han hecho algunos ministerios como el ministerio del del interior siguiente por favor renévate con lima que esta es una actividad muy importante en el en lima metropolitana nosotros tenemos una carencia de espacios públicos lima está creciendo hacia arriba y alguna vez un vecino nos escribió y nos dijo quisiéramos nosotros como vecinos cerrar la calle y hacer actividades deportivas frente a nuestros edificios y nosotros dijimos por qué no vamos con los profesores de baile de funcional de diversas actividades y ayudamos a los vecinos así nació el programa renévate con lima son actividades que eso sí lo estamos haciendo dentro del lima cercano tenemos algunas actividades como torneos capacitaciones también en gestión deportiva donde estamos trabajando con diversos aliados ahí hay un trabajo también de articulación con otras municipalidades porque es muy importante también profesionalizar el trabajo en la línea también que vayamos promoviendo planes funcionales para que se promueva de una manera el deporte de una manera más integral con diversas actividades también de seguimiento el deporte en el perú especialmente bueno en lima yo creo que sí y eso nos hemos dado cuenta también trabajando en algunas actividades y también invitando especialistas que sí es importante también generar este puente entre el deporte recreacional que nosotros hacemos y trabajamos como gobierno local y el deporte profesional el deporte de alta competencia muchos padres de familia necesitan también conocer qué se hace al otro lado y del otro lado las federaciones también es importante que se acerquen y vean lo que se hace en los gobiernos locales porque acá está la materia prima en los gobiernos locales en las escuelas deportivas están muchos jóvenes están los futuros talentos y nosotros tenemos que tender ese puente siguiente por favor siguiente siguiente por favor ahí están nuestros centros deportivos ya antes mencionados hay un trabajo una inversión que se ha venido haciendo en el mantenimiento de nuestros centros deportivos y algunas losas deportivas también desde el 2019 siguiente por favor la el mejoramiento también de algunos espacios espacios y la inversión que se viene haciendo siguiente por favor que es muy importante siguiente por favor la remodelación la remodelación por ejemplo este es un último proyecto que hemos entregado que es en barrios altos la loza martinetti la cual ya existía pero la hemos mejorado la hemos esto ha sido un trabajo también con los vecinos y acá nosotros estamos llegando también con diversas actividades y todo un espacio que ya ha sido entregado a los vecinos de barrios altos y de alguna manera transforma y ayuda a mejorar también el lugar siguiente por favor siguiente por favor comentarles también que como ustedes saben las actividades las metas los retos son son grandes al menos los que trabajamos en gestión en educación en deporte el presupuesto si hablamos del estado durar pasar mirar el presupuesto es realmente es complicado si nosotros nos afocáramos en trabajar pensando en el presupuesto no haríamos mucho no para eso es importante buscar aliados buscar este buscar a la empresa privada buscar a las otras instituciones públicas sumar esfuerzos buscar a las a la academia que es muy importante para eso nosotros hemos creado en el 2019 se creó nuestro foro de investigación y responsabilidad social que es un espacio donde conversamos con las universidades y con los institutos y nosotros como municipalidad les llevamos la problemática que tenemos en la municipalidad de Lima no solo desde educación y deporte sino desde las diversas líneas y gerencias y se promueven proyectos y actividades a la fecha son más de 153 mil beneficiarios directos son más de 201 proyectos y dos premios de innovación que ha recibido esta esta acción que ha nacido desde la gerencia de educación que es siguiente por favor esto fue premiado tanto el foro de investigación por el foro con universidades como el foro con institutos fue premiado en el 2020 el foro con universidades y el 2021 el foro con institutos el premio el famoso premio cat premio como buena práctica en gestión pública esto fue un incentivo siguiente por favor porque de alguna manera genera un indicador de que hay un esfuerzo profesional hay un esfuerzo que merece ser que merece continuarse y ha sido reconocido por por la ciudadanos al día que maneja de alguna manera aglutina también personalidades importantes que han trabajado en gestión pública y en empresa privada otros reconocimientos tenemos también se han certificado como prácticas en gestión pública el programa lima movimiento el programa escuela de lima que lo mencioné y hemos recibido ahora último reconocimiento por parte de la biblioteca nacional el premio jorge basagre gozman edición 2022 en la catedral buenas prácticas bibliotecarias por el programa de préstamo de libros bibliómetro nosotros tenemos unas estaciones de préstamos de libros en las estaciones del metropolitano esto ha sido reconocido por la biblioteca nacional eléctrica siguiente por favor muy importante el poder institucionalizar estos acuerdos y la colaboración acabamos este año de cerrar convenios con la universidad nacional de san marcos convenios marcos de cooperación con la universidad nacional de la música antes conservatorio y la universidad nacional de ingeniería entre otros convenios importantes quienes nos están nos van a ayudar a dejar y consolidar las diversas acciones que nosotros hemos venido realizando siguiente por favor y hablando de institucionalizar y consolidar no podría yo mencionar y no podría yo dejar de mencionar que todas estas acciones y estas estrategias que tenemos desde educación y deportes se vienen se están consolidando en ordenanzas que se han trabajado gracias también al apoyo político de la Comisión de Educación y Cultura de la Municipalidad Metropolitana liderada por el regidor Florentino Díaz y la regidor y la regidor y la regidor Gloria Digna González quienes con quienes estamos hemos promovido diversas ordenanzas para consolidar de manera no solo presupuestal sino de manera también desde un enfoque educativo estas actividades que yo ya antes he mencionado es muy importante hacer esto porque le estamos dejando a la próxima gestión ya un esfuerzo programático para que se pueda seguir en esa línea y esto pueda potenciarse ¿no? Siguiente por favor estos esfuerzos también en la línea no solo educación sino también en deportes esfuerzos muy importantes que van estoy seguro generar una línea y una hoja de ruta para que la próxima gestión pueda seguir potenciando Siguiente por favor Comentarles también rápidamente los niveles de ejecución presupuestal en el estado ustedes bueno los que han trabajado en el estado nos miden mucho por el nivel de gasto nivel de ejecución en la gerencia de educación tenemos dos centros de costos uno de educación y uno de deportes y hemos tenido niveles de ejecución altísimos arriba del 80 al 90 por 97 por ciento dentro del monto del PIN y este año ya vamos al 75 por ciento lo que veamos es esperamos pasar el 90 97 98 por ciento esperamos cerrar con eso ¿no? Siguiente por favor de mismo modo desde la parte de deporte y recreación ¿no? Con esto siguiente por favor comentarles ya para finalizar yo creo que me pasé mucho mucho tiempo ya algunos retos y recomendaciones que estamos dejando para lo que se viene hay algo muy importante que debo recalcar Lima Metropolitana como como Municipalidad de Lima también tiene funciones de gobierno regional metropolitano pero eso es pero en la práctica desde el lado de educación nosotros no tenemos esas funciones anexas recomendamos si bien ya algunos candidatos que han estado en la comunidad algunos lo han comentado a grandes rasgos o no lo han dicho pero están en los planes de gobierno es muy importante yo creo considerar cumplir con la transferencia de funciones de educación en Lima metropolitana desde el Ministerio de Educación hacia la Municipalidad Metropolitana de Lima yo creo que eso ayudaría y consolidaría también muchas de estas diversas acciones y cosas y acciones que si se necesitan debido a la concentración también de centros educativos que existen en Lima metropolitana promover acciones en la línea del Proyecto Educativo Nacional al 2036 yo creo que es muy importante esta es una ley de Estado yo creo que sí es importante que los gobiernos locales estemos alineados a lo que propone el Proyecto Educativo Nacional en 2036 nosotros hemos generado mesas de trabajo espacios de reflexión para conocer para que el PEN 2036 nos señale los enfoques las líneas estratégicas lo que se tiene que hacer no solo en educación básica sino en diversos aspectos eso debe de alguna manera también estar alineado a los a los diversos proyectos educativos locales ya hay un esfuerzo en algunas municipalidades esto se debe seguir haciendo y se debe potenciar en Lima Metropolitana potenciar convenios con el Minedu y PD otras instituciones potenciar convenios con universidades públicas privadas convenios internacionales entre otras diversas secciones bueno ya me pasé el tiempo muchas gracias nuevamente a la Universidad de Sagrado Corazón por esta oportunidad y bueno sigamos como dice el nombre de nuestro congreso repensando la educación es muy importante que nosotros no dejemos de pensar en la educación y el deporte la cultura que son pilares muy importantes para que toda para que todo ser humano en este caso todo ciudadano también pueda desarrollarse de una manera plena e integral muchísimas gracias muchísimas gracias a Christopher Cesevich Arriaga creo que nos has dado un panorama realmente interesante ambicioso amplio y de continuidad en la gestión educativa de la gerencia educación y deportes de la municipalidad metropolitana de Lima agradezco muchísimo quisiera ahora dar la palabra al señor César Picón al doctor César Picón que lamentablemente por problemas técnicos también no terminó su ponencia doctor César por favor se puede ser tan amable lo tenemos ahí se puede ser tan amable de abrir su pantalla para poder colocarlo adelante por favor doctor César con terminar fue algo no planeado pero adelante por favor ya estoy en pantalla adelante está en pantalla y en directo brevemente para concluir por razones técnicas estaba señalando algunos criterios de consenso en torno a las innovaciones no voy a hacer el desarrollo por razones de tiempo pero solamente citaré pertinencia los criterios pertinencia transformación creatividad impacto reflexión sostenibilidad en sus distintas expresiones política financiera técnica logística institucional participación y referencia solidaria esta última implica que algo que que se ha hecho como novedoso como una respuesta imaginativa creativa para resolver un problema histórico o un problema emergente en educación no debe quedar pues atrapada en su muralla institucional sino que puede trascender pero no como algo que se tenga que aplicar mecánicamente sino como una referencia solidaria en la que hay una serie de lecciones en la que se pueden ver los procesos los logros pero también las dificultades las exploraciones que se han hecho los conocimientos que se han construido etc ahora en los minutos que me restan yo 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 quisiera irme un poco al futuro si vemos la la EFJA como técnica perdón técnicamente como sistema o subsistema nacional de educación de adultos tiene tiene cuatro aspectos fundamentales en primer lugar horizonte de sentidos de la EFJA en este primer aspecto en este primer pilar de la EFJA que es realmente lo que puede puede hacerse en términos de innovaciones muchísimas cosas todo bueno se ha caminado bastante a pesar de las dificultades de las limitaciones se han generado respuestas pero obviamente con visión de futuro hay mucho por hacer hay mucho por construir solamente no voy a entrar en el desarrollo analítico de eso que sería interesante pero solo por citar algunos temas de innovación vinculados con este primer aspecto horizonte de sentidos de la EFJA educación intercultural bilingüe pero con jóvenes y adultos ya hay con niños y adolescentes y parece una amenaza que creo que debe ser levantada porque no tendría sentido derecho de los pueblos de recibir su educación en su de acuerdo con su cultura y su lengua pero esto no debe quedar solamente con los niños y adolescentes esto debe ampliarse con jóvenes y adultos y ahí es un territorio para hacer innovaciones un aspecto el debate sobre la confitea la conferencia internacional de educación de adultos en la séptima realizada en Marruecos en junio de este año bueno se levanta como como consenso de la comunidad internacional en el sentido que un segundo que que tiene la EFJA tres grandes propósitos y uno de ellos es la educación continua y la formación profesional en eso estamos en pañales en el campo de la EFJA ese es un territorio hermoso provocativo sugerente para construir innovaciones otro campo de innovación educación comunitaria no solamente con las poblaciones indígenas con las poblaciones campesinas que bueno que hagan esas poblaciones la educación comunitaria pues ellas han comenzado y tienen un rico acervo y han generado una serie de saberes y también el reto el desafío de resignificar la educación comunitaria para otros sectores poblacionales y especialmente en relación con las con los jóvenes y adultos educación ciudadana con personas jóvenes y adultas y adultas mayores esto es algo que es fundamental y aquí puede haber una serie de hecho ya hay prácticas de educación ciudadana con jóvenes y adultos en algunos territorios de las regiones del país pero no se conocen y la mayoría de ellas no están sistematizadas educación para una nueva convivencia del ser humano con otros seres vivientes de los seres vivientes con la la naturaleza es decir un nuevo contrato de convivencia en sus distintas expresiones educación para el desarrollo humano sostenible en niveles local y regional eso es fundamental se hacen obviamente hay acciones de educación con jóvenes y adultos que están orientados al desarrollo sostenible pero pero no tienen visibilidad no como una tarea nacional no solamente en el espacio de las instituciones educativas públicas sino en los otros espacios de aprendizaje educación del consumidor educación para encarar el cambio climático que ese es uno de los grandes retos uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y del planeta EFJA desde la perspectiva de género sin fundamentalismos de ninguna especie pero obviamente que en las educaciones y aprendizajes jóvenes y adultos es un tema que tiene que ser considerado en el trabajo en las distinuciones y aprendizajes educaciones y aprendizajes en los espacios extraescolares nuestro planteamiento es que históricamente el sistema educativo nacional ha mirado mucho a la parte del sistema regular de educación no así a las modalidades no regulares a las modalidades no alternativas del sistema ahora el desafío es que las aproximadamente las dos terceras partes de la población nacional están en la franja de este desafío y corresponde mayormente a las poblaciones de jóvenes y adultos dentro del marco de una rica diversidad que hubiera querido ilustrar pero el tiempo no me lo permite educaciones y aprendizajes que tienen que ver luego o digo innovaciones que tienen que ver con segundo aspecto calidad de las educaciones y aprendizajes con jóvenes y adultos mucho por hacer mucho por construir mucho por innovar la articulación de los componentes históricos y los componentes emergentes de la calidad de la educación componentes emergentes es decir antes no se consideraba por ejemplo siendo la calidad un fenómeno multidimensional depende de una serie de factores bueno no se consideraba la voluntad política la voluntad social no se consideraba tampoco la necesidad de construir nuevos paradigmas en respuesta a las necesidades y demandas reales de los sectores poblacionales jóvenes y adultos en fin articulación como con las nuevas metodologías los nuevos recursos de aprendizaje y en eso si voy a dedicarle un medio minuto nuevos recursos de aprendizaje para jóvenes y adultos por ejemplo textos textos educativos pero no a la usanza de los textos escolares para niños y adolescentes con un nuevo enfoque con un nuevo diseño aprovechando la riqueza de saberes que tienen los jóvenes y adultos saberes ancestrales saberes populares saberes comunitarios a los cuales desde la institución educativa y de los otros espacios de aprendizaje con jóvenes y adultos van complementando con los saberes científicos los saberes humanísticos los saberes tecnológicos ecológicos los saberes profesionales técnicos etcétera otro aspecto muy importante en el que se requiere pues la presencia significativa de la innovación es en la construcción de la cultura de calidad de la educación calidad de la educación que es un fenómeno multidimensional calidad de la educación que hay que contextualizarla y que hay que trabajarla trabajarla de acuerdo con las realidades y también las posibilidades y limitaciones que se tienen pero con un aprovechamiento óptimo de lo que tenemos y del más apreciable de los recursos que es el potencial humano que existe en los territorios de todas las regiones del país otro aspecto en el que en este en este segundo pilar de la época se puede hacer mucho es la cultura de aprendizaje a lo largo de la vida eso es eso es algo que que hay que que hay que construir ladrillo con ladrillo ya tenemos obviamente algunas prácticas de las que estamos orgullosos porque se han construido en condiciones desfavorables limitativas sin mayor apoyo con con una implementación no adecuada pero justamente esta cultura de aprendizaje es fundamental y particularmente en lo que toca a los jóvenes y adultos que no se trata de una retórica sino de un proceso de construcción con un conjunto de acciones estratégicas de normas de medidas de proyectos estratégicos calidad de la educación construcción de la calidad de la educación en contextos de vulnerabilidad marginación pobreza y exclusión esa es una cosa muy importante en relación con el tercer aspecto nueva institucionalidad de la EPJA aquí hay que construir el sistema nacional de la EPJA es una perspectiva técnica conformada por el ministerio de educación y otros organismos del aparato del estado primer subsistema organizaciones y movimientos de la sociedad civil bastos una gama rica variada nuevas instituciones nuevas instituciones de la EPJA en los diversos espacios de aprendizaje por ejemplo las escuelas doctor vamos acabando por favor vamos acabando muy bien estamos acabando acá escuelas de desarrollo comunitario centros comunitarios de aprendizaje núcleos de aprendizaje con personas jóvenes y adultas centros integrados de educación y aprendizaje con personas jóvenes y adultas centros de aprendizaje con apoyo digital y otros y pensar por ejemplo una nueva institución como un instituto nacional de desarrollo de la educación de personas jóvenes y adultas que impulse investigaciones innovaciones y otros procesos y otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la EPJA en las diversas regiones en las cuales se pueden generar las filiales de este instituto nacional los institutos regionales de desarrollo de la educación de personas jóvenes y adultas donde se vean los procesos señalados y muchos otros que tengan que ver con investigación con sistematización con recursos de aprendizaje metodologías de aprendizaje etcétera y finalmente en relación con el último aspecto que es la 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 gestión de un buen gobierno de la EPJA ahí las innovaciones están a la orden del día primero la sistematización de las buenas prácticas que tenemos y luego la profundización de estas buenas prácticas ya en términos de innovaciones de un buen gobierno de la EPJA con una conducción democrática con una presencia ética con una capacidad de realización y de respuesta con una capacidad de liderazgo en los diversos campos de desarrollo de las educaciones y aprendizajes con personas jóvenes y adultas habría mucho más que decir pero por haberme haber sido víctima de la falla técnica pues obviamente he tenido una una oportunidad menor pero es así también parte de las realidades de nuestro país muchas gracias doctor César muchísimas gracias a usted la realmente ha sido una cátedra la que usted nos ha dado y la agradecemos muchísimo y es cierto los problemas técnicos a veces nos sobrepasan pero hemos podido terminar lo que usted quería no se preocupe esto va a estar en el facebook de la universidad unifé y también en la plataforma de youtube de lima educación y deportes vamos a dar pase ahora y para terminar esta mañana que está bien bien productiva tenemos un invitado muy especial que es lo que tenemos aquí baldir francesco libás que es palero él proviene de una escuela rural multigrado de ancash con la lengua materna es el quechua es licenciado en educación y gestión del aprendizaje por la universidad peruana de ciencias gracias a beca 18 asimismo tiene una especialización en gestión pública para el desarrollo territorial por la facultad latinoamericana de ciencias sociales en chile y en políticas públicas de videnza escuelas gestores por la pontificia universidad católica del perú trabaja en temas vinculados a proyectos de desarrollo gestión educativa y educación rural y actualmente se desempeña como asistente técnico en el ministerio de educación del perú estimado baldir bienvenido y la palabra está contigo yo pongo el powerpoint no te preocupes tú me dices para ir cambiándolo muchas gracias por tu participación de antemano hola rafael cómo estás no sé si me escuchan bien perfecto no en principio muchísimas gracias rafael y por intermedio de ti agradecer a la municipalidad de lima y a la universidad de unife por crear estos espacios este congreso particularmente que es repensando la educación creo que hoy después de la pandemia es necesario pensar sobre diferentes aspectos temas vinculados a la educación yo soy docente de formación como muy bien me presentabas y tanto desde mi labor más de investigación y desde la academia y como docente he querido hablar sobre esto a mí me citaron para hablar sobre el eje de ciudadanía y educación yo quería en estos diez minutos en verdad que es breve conversar acerca de cómo educar en ciudadanía compartir algunas reflexiones y oportunidades e ideas de cómo nosotros como docentes podemos educar en ciudadanía también quiero agradecer a los que están participantes entiendo que aquí hay muchos docentes así que adelante por favor perfecto gracias quería conversar rápidamente sobre estos tres puntos vinculados a ciudadanía primero aproximarnos al significado de importancia que tiene la ciudadanía hoy en día y en segundo lugar un poco repensar nuestras creencias que tenemos como docentes y pensar las creencias que hay en la propia cultura escolar todavía y esto como veremos más adelante es clave cuando uno quiere educar en ciudadanía a nuestros estudiantes y finalmente me gustaría compartirles algunas ideas de cómo podemos trabajar la ciudadanía desde las aulas entonces vayamos con el primer punto en la siguiente diapositiva sobre el significado de importancia de la ciudadanía pero previo a ello este quería un poco contextualizar cómo estamos como país y lo que vemos es muy evidente según transparencia internacional por ejemplo nuestro país está percibido como uno de los países más corruptos de América Latina el hecho de y en sus diferentes formas y en segundo lugar en el 2002 se registraron 83 feminicidios y siete años después ya en el 2019 se duplicó teníamos 166 casos de feminicidio según el ministerio de la mujer por otro lado tenemos que el 59% de los peruanos percibe que las personas de otras culturas como quechuas como aymaras son discriminadas por su idioma por su forma de vestirse y eso es lo que tenemos hoy y estos son algunos de los problemas que tenemos pero tanto estos como otros problemas pertenecen al terreno de lo público no afectan una cuestión privada sino afectan a los demás y afecta perfectamente la convivencia que tenemos y creo que una forma de resolver de atacar este problema puede ser educando desde la ciudadanía y que justamente por ello soy docente así que me gustaría continuar con la siguiente diapositiva por favor perfecto y acá lo primero es que lo que he aprendido desde la academia y desde mi ser como docente es que ciudadanía no es una condición innata a las personas uno no nace siendo ciudadanos si bien tenemos un marco legal desde la constitución todos los peruanos las peruanas tienen derechos tienen obligaciones pero eso no es de una manera automática uno tiene que aprender a ser ciudadano y creo que ese es un primer punto la ciudadanía no es una condición innata es un aprendizaje con una intención un propósito y es complejo no es fácil ser ciudadanos entonces y acá quiero tomar la definición de la doctora Frisancho es un proceso de construcción de tres cosas actitudes hay un tema de valores hay un tema de conocimiento que nos permite al final ser capaces de convivir aceptando respetando nuestras diferencias y poder deliberar sobre asuntos públicos un poco ahí me gustaría aproximarme al significado de la ciudadanía entonces ciudadanía no solamente es un acto de civismo respetar los símbolos patrios recordar fechas cívicas sino ante todo es la participación es la convivencia y es la reflexión ética entonces puntualmente ciudadano es aquella persona que a partir de tener conocimiento de sensibilizarse de empatizarse pueda involucrarse con los problemas públicos ¿no es cierto? porque entiende que la ciudadanía no es sino un ejercicio con y para el colectivo muchas veces antes mencionaba algunos problemas que teníamos mucho hablamos de los problemas pero no nos ponemos de acuerdo ¿no es cierto? entonces es importante reflexionar sobre este tema ahí la siguiente diapositiva por favor son solamente tres diapositivas esta es la la segunda y entonces para educar en ciudadanía desde las aulas es importante primero repensar sobre qué creencias tenemos nosotros como docentes como actores educativos en el caso del director del docente de los padres más de familia y la propia cultura escolar y lo primero que me gustaría comentar es reflexionar primero si nosotros como docentes nos consideramos como ciudadanos ¿no? porque nadie enseña lo que no sabe o lo que no es es difícil yo decir tienes que ser ciudadano asumir tu ciudadanía cuando ni siquiera yo tengo las condiciones para hacerlo entonces es importante que nuestros docentes tengan estas condiciones para hacer y para ejercer su ciudadanía lo segundo que es una creencia muy arraigada es ver a los niños y a los jóvenes como el futuro y eso se escucha mucho en los discursos pero es una una idea que está muy concebida pensar que los niños y los jóvenes son el futuro hace que podamos retirarlos no registrarlos en el presente y es importante reflexionar que son seres que están en el presente que de acuerdo a su nivel madurativo pueden pensar pueden opinar pueden deliberar lo tercero es creo limitar la ciudadanía solamente a actitudes cívicas yo tengo 25 años y no hace mucho he salido de la escuela y yo recuerdo que el curso de ciudadanía por ejemplo era respetar los símbolos patrios recordar todas las fechas históricas que tenemos buenamente pero más allá de eso la ciudadanía a lo que voy es que la ciudadanía no solamente se limita a ella entonces es importante salir fuera de esta caja y entender que la ciudadanía tiene que ver con reflexión tiene que ver con participación con vinculación al bien público lo otro tiene que ver con los estudiantes son sujetos de derechos desde el día que nacen y es importante que ellos ejerzan los derechos no se aprenden no se escriben se viven y es por eso que uno aprende hacerlo el otro punto es reflexionar sobre cómo ejercemos nuestro poder como docentes y esto creo que es clave no se puede enseñar creo yo la ciudadanía ni actitudes democráticas desde prácticas autoritarias porque la democracia parte del diálogo y no del autoritarismo entonces si yo quiero formar estudiantes chicos y chicas que asuman su ciudadanía yo no puedo ejercer esto desde un rol muy autoritario y por último creo que es importante además más allá de temas actitudinales pensar en cómo nuestros espacios educativos están diseñados hace un par de años salió una investigación que demostraba cómo los espacios las canchas de fútbol por ejemplo estaban sobre todo ocupados por los estudiantes varones y que las estudiantes mujeres estaban relegadas a los postados entonces es importante qué protagonismo le damos a cada quien porque ciudadanía también tiene que ver con sentido de pertenencia sentirse parte ahora sí vamos a la última diapositiva por favor y a partir de esto un poco de reflexionar qué es qué tenemos que un poco analizar a mí como docente desde la poca experiencia que tengo me gustaría alcanzarles estas tres ideas primero es importante creo yo tener grupos de participación y representación que un grupo de estudiantes de cualquier grado en todas las edades puedan hacer una unión puedan ser elegidas para que ellos puedan para que puedan aprender a participar a liderar a tener sentido común y trabajar en equipo haciendo algo desde desde sus responsabilidades esto es clave además que que privilegia la autonomía de los estudiantes al realizar diferentes propuestas e iniciativas lo segundo tiene que ver el encuentro con el otro es un hecho que la diversidad en el aula y en el colegio está presente sin embargo es importante preguntarse de qué diversidad hablamos y aquí quiero recorrer se me viene a la cabeza rápidamente por ejemplo por yo quien hablaba cómo la escuela no es tan diverso como nos parece y en realidad está más homogenizado por el nivel económico por lo que tiene la gente entonces es importante salir de la escuela y hacer otros proyectos con personas que tienen otras realidades y ahí aprende uno a ser ciudadano porque entre entre los que tenemos las mismas características o características similares es difícil poder deliberar poder convivir entonces es importante crear proyectos sociales que saquen a estos estudiantes de la escuela del aula y que conozcan otras que puedan aprender a convivir lo último tiene que ver con proyectos educativos sobre asuntos públicos cuando cuando trabajaba con chicos y chicas de quinto y sexto secundaria salíamos a las calles y veíamos qué problemas había veían el problema del medio ambiente veían el problema de la contaminación de cómo la gente era más personal y no pensaba en el colectivo entonces uno identificar qué problemas públicos tenemos y eventualmente vincularse con su solución creo que estas tres ideas podrían perfectamente podrían funcionar perfectamente y les invito a ello muchísimas gracias esto quería compartir rápidamente con los que están presentes te agradezco muchísimo creo que tu sobrinita estaba ahí también queriendo intervenir y es la alegría de la vida pues bien te agradezco muchísimo y de verdad ha sido muy valioso recojo mucho tu experiencia sé que es valiosísima ya habrá otras oportunidades que tú puedas como educador conocedor de nuestra realidad y creo que eso es muy valioso a todas las personas que nos han acompañado en esta mañana pues que se inició con alegría y color en el festival de arte e inclusión hemos conocido diversas experiencias de innovación y de cambio todo ello como testimonio de personas e instituciones quienes trabajan por una educación de calidad mucho más inclusiva orientadas al desarrollo del potencial de los estudiantes de los diversos niveles les agradezco muchísimo les agradezco su paciencia también por los diversos problemas técnicos que solemos tener en estas transmisiones pero es la nueva realidad que ha venido y que se va a quedar sin duda nos vemos entonces a las 2 y 30 de la tarde con la mesa de ciudadanía y educación pueden ustedes acceder a la plataforma de Facebook de la Universidad UNIFEP les agradezco el corazón y poder acompañarnos esta tarde muchísimas gracias ¡Gracias!